Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes Este jueves 4 de enero los saludamos con el gusto de todas las mañanas Con el gusto de todos los años El peso mexicano sigue fuertísimo en este inicio de año En estos momentos está cotizando por debajo de los 17 pesos Está en 16.99 Ayer además se informó que las reservas internacionales de México Cerraron el 2023 en un monto máximo de todos los tiempos Cerraron en casi 213 mil millones de dólares Esto es un 21% arriba de lo que México tenía en reservas a finales del 2018 De acuerdo con la autoridad fueron liberados los 32, 31, 30 migrantes secuestrados la noche del sábado Mientras viajaban en un autobús en la autopista Reynosa-Matamoros Ayer en la tarde la Secretaría de Gobernación difundió en redes sociales que ellos habían sido rescatados ¿Cómo se dijo que se habló de 31, 32? Pues vamos a tener la información Hoy por cierto el gobierno de Estados Unidos va a reabrir cuatro cruces fronterizos con México La ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez creció tres puntos en el último mes Claudia Sheinbaum tiene ahora 22 puntos de ventaja sobre Xochitl Galvez De acuerdo con una encuesta difundida hoy por el financiero La ventaja de la coalición de Morena sobre la coalición PAN-PRIP-RD Es de 17% de acuerdo con esta encuesta Luego de... bueno, hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia Le va a dar la bienvenida a la nueva ministra Lenia Batres La ministra presenta Norma Piña Convocado para hoy una sesión solemne en donde Lenia Batres asumirá el cargo Vamos a tener la información Luego de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Anunciara la reapertura del tramo elevado de la línea 12 para finales de enero Finales de este mes Vamos a hablar con el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino Para preguntarle cómo van las obras Y si ahora sí, ese tramo es perfectamente seguro El gobierno federal abrirá hoy el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa A los familiares de los jóvenes desaparecidos Vamos a tener también la información Ayer, pues cambiamos de año Y la información sigue siendo más o menos la misma Ayer en cifras preliminares Fueron asesinadas 68 personas en México Cifras preliminares Cifras oficiales Parte de lo que tendremos hoy Más las entrevistas con los personajes esenciales de la vida pública en México Más lo que se vaya acumulando en las próximas tres horas Hoy también estamos iniciando el año 11 por la mañana Diez años ya llevamos con ustedes en este horario Estamos empezando y ojalá sea muy buen año nuestro número 11 Quédense con nosotros, hacemos una pausa Estamos por la mañana y al regresar comenzamos Siete con diez, Manuel, buen día Ciro, por la mañana, buenos días, buen año, Ciro Buen año, aquí estamos ya Nos tomamos unos días de descanso Fuimos fuera de México Pero aquí estamos de regreso Con mucho ánimo Con mucho gusto, con mucha alegría Muy motivados Este, pinta para ser un año En términos noticiosos, informatillos Intenso, ¿no? Uno de esos años que se pueden recordar por mucho tiempo Y aquí estamos, aquí estamos contentos Y además, iniciando nuestro año 11 por la mañana Sí, señor Yo todavía me acuerdo ¿Tú te acuerdas? Fue en el 2014 Enero del 2014 Cumplimos diez años, estamos empezando Toma la fecha que quieras La que quieras El lunes, hoy, mañana Porque en realidad el programa empezó un 6 de enero Pero tomamos hoy como inicio del año 11 ¿Te parece? Me parece de todo, Ciro Pues qué bueno que te acuerdes, Ciro Sí, 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 11 Pues felicidades Aquí estamos Y en paz Ayer decías en un tuit Y en paz Sí, en paz En paz, en paz Porque por lo visto hay gente que trae muchas ganas o mucha necesidad No lo sé de pelear Bueno, aquí estamos nosotros de regreso Vamos a hacer nuestro trabajo Como lo hemos hecho por la mañana En los últimos diez años Gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos diez años Gracias los registros de audiencia del programa Siguen siendo muy, muy altos Muy, muy buenos Lo han sido desde el primer mes Lo fueron el último mes del año pasado Y ojalá, ojalá usted nos siga acompañando Ustedes nos sigan acompañando en este programa Por ahí hay algunas personas enojadas Dicen que ya nos van a escuchar tales días Porque a partir de la próxima semana Vendrán nuevos colaboradores, nuevos invitados Algunos que no les gusta uno Otros que no les gusta otra A todos les decimos Digan lo que quieran Opinen lo que quieran Critiquen lo que quieran Pero sigan con nosotros No se vayan Sigan con nosotros ¿A dónde más van? No sé a dónde van Pueden ir a otro lado Pero ¿Para qué se van? Si aquí se les quiere Se les quiere bien Bueno Que no sigan diciendo lo que dicen Yo los miércoles no escucho Porque va el señor fulano Porque dice esto y esto y esto y esto Y ahora no lo van a escuchar los lunes Y no lo van a escuchar los martes Los jueves sí se la dejan más o menos libre Al senador Martínez No entiendo por qué es ese facilismo A todos los que van a votar por una candidata O los que van a votar por la otra Todos No se vayan, hombre Aquí se les quiere y se les quiere Bueno Antes de ir con la encuesta Hablando de candidatas Con la encuesta que difunde hoy El financiero Vamos a registrar dos datos económicos Tres notas económicas La primera La fortaleza del peso mexicano Digan lo que digan Digan que no tiene que ver Con las políticas mexicanas Que son los mercados internacionales Las operaciones Que se hacen en Londres En Singapur Digan lo que sea Hasta hace unos minutos No sé si todavía El dólar Estaba abajo De los 17 pesos Estaba en 16.99 Probable Sí A lo mejor El programa termina en 16.95 O en 17.05 Gran fortaleza del peso mexicano Al terminar ya este sexenio Estamos ya en el final del sexenio Segundo Ayer se dieron a conocer Bueno no ayer Ayer se dieron a conocer Las cifras de las reservas Con las que cerró México El 2023 Es decir La cantidad de dólares Que México tiene guardados Disponibles Para necesidades Una cifra oficial Alcanzó niveles Nunca Nunca vistos Manuel No nunca vistos Dice reservas El economista Lo leo Es su gráfica De primera plana Reservas internacionales En máximos Al 29 de diciembre 2003 Las reservas del Banco de México Alcanzaron 212 mil 762 millones de dólares Un aumento De 21.7% En la actual administración Y ahí Pues comparándolo Con los últimos meses Pues la más alta Sin duda Lo que quiere decir Es que México tiene En sus bodegas Claro que eso No son dólares No son pesos No son millones Son las reservas Son las reservas Tiene en su registro 21 casi 22% Más reservas internacionales Dólares Esencialmente De lo que tenía Al inicio Del sexenio Si El inicio Era en 174 Millones de dólares Son 21.7 Más Lo que se tiene hoy De lo que se tenía Al inicio del sexenio Así es que También se podrán Hacer muchas críticas A lo que ha sido Este gobierno Muchas de esas críticas Fundadas Absolutamente fundadas Como lo son Las críticas En el tema De la seguridad En el tema De la salud Pese ahora El anuncio Que acaba de hacer El gobierno La puesta en marcha De esta super bodega Que ojalá funcione Ojalá funcione Pero habría que reconocer También uno La economía mexicana No se fue al demonio Como decían No solo eso ¿Quién habría dicho Hace Cinco años Hace cinco años Que el peso mexicano Estaría en 17 El dólar Estaría en 17 Durante el peso Cuando hace cinco años Estaba en qué En 20 En 20 Y quién diría Que hoy México Tiene 22% Más En sus reservas Internacionales De lo que tenía En el 18 Por cierto Dentro de todo esto The banker Nombró A Victoria Rodríguez Como la banquera Central Del año 24 Para América Latina La presidenta De la gobernadora Del Banco de México Y se le reconoce Su postura monetaria Proactiva Y creo que además Mucho se le ha reconocido El trabajo de ella Tampoco ha sido Colonizado El Banco de México Creo que Conserva su independencia Hubo por ahí Un intento ¿Te acuerdas? Cuando el presidente Pedía los excedentes No recuerdo Cuál es el término Hasta que un día Le he explicado Un señor Pide lo que quiera Pero no le podemos Dar ni un dólar Ni un peso Aquí no existe Eso no es así No, no ¿Cómo que no? Impresionante también El trabajo Del Banco de México Por eso A todas las personas Que empiezan el año Rasgándose las vestiduras Y nosotros repetimos Hay que creer En las instituciones Hay que creer Porque si no creemos En ellas En quien creemos Y ahí tenemos Un ejemplo De lo que ha sido El Banco de México Como otras instituciones Como el Inegi Bueno No estoy seguro Si A fin Dentro de seis meses Digamos que el tribunal electoral También será Una institución En la que debemos creer Sigue la grilla Todo lo que da ¿Qué pasó ayer? Pues ayer tomó Digamos que sí En el tribunal electoral Del poder judicial De la federación Mónica Soto La magistrada Pues asumió La presidencia Del tribunal No estuvieron ahora Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón Ya ni de otra hora En la ceremonia Se fueron a desayunar No Ellos no mostraron Ninguna fotografía Aparentemente Lo que informó No aparentemente Se informó Que el ministro Rodríguez Reyes Rodríguez Mondragón Lo que tenía Era una ausencia Justificada No se dijo la razón Ya ni de otra hora Después Ya estuvo en la sesión Formal de trabajo No a la de apertura Pero pues bueno No quisieron estar No quisieron estar Ahí ya Ya en los trabajos Posteriores Y bueno Pues muy muy contenta Ella Mónica Soto Al frente del tribunal Electoral Y ojo Ayer Todavía tenían Toda la intención De poder Escucharla En medios de comunicación Si o no Así lo habíamos platicado Con su nuevo equipo De trabajo Pero pues cuando Ya no llegaron Los otros magistrados Dieron Híjole La agenda Está bien apretada Sí De hecho Pedimos una entrevista Híjole Está repretada Y bueno A la mera hora Decidieron Que mejor Otro día A lo mejor el lunes Que a ver si mañana Mañana o lunes O nunca O después de las elecciones O después de las elecciones Bueno Suerte Como sea suerte Al tribunal electoral Vamos a hacer una pausa Gracias por sus llamadas Gracias por sus comentarios Venía aterrizando Y me enteré ahí De cosas que estaban diciendo Pero gracias a todas las personas Que expresaron No hagas caso de chismes Si lo que te decían No, ¿cuáles de chismes? Si uno de ellos era tuyo A mí porque me buscaron Gracias por su cercanía Por su cariño Por su acompañamiento Por su solidaridad Gracias Y aquí estamos Hacemos una pausa Comenzando El dos mil Ya es dos mil veinticuatro Comenzando Dos mil veinticuatro Hacemos una pausa Y regresamos Con la encuesta Del financiero Híjoles ¿Qué va a ser Xochitl Galvez? Diecinueve puntos Nosotros dijimos Son muchísimos En la encuesta De diciembre Pues esos diecinueve Ya se fueron a veintidós De acuerdo con El financiero Es la ventaja De Claudia Sheinbaum Sobre Xochitl Galvez Volvemos Estás abriendo ¿Cuatro de junio? ¿Cuatro de junio? ¿Qué es cuatro de junio? Uno de junio Dos de junio Ya en menos de cinco meses Será la elección presidencial Las elecciones federales Dos de junio Y hoy publica El financiero Esta encuesta ¿Con qué resultado? Manuel Bueno pues Se está publicando El resultado Sobre Desde diciembre Pues como bien dices Claudia Sheinbaum Estaría Pues ganando La presidencia Por cincuenta y dos puntos Xochitl Galvez Pripampera De treinta puntos Sustancialmente Si o no Hay alguien De MC Aunque ocupa Siete puntos En la encuesta Del financiero Es una Pues cincuenta Sobre treinta Una diferencia De veintidós puntos Bueno ¿Qué marca Esta encuesta? Uno Una ventaja Consistente De Claudia Sheinbaum Sobre Xochitl Galvez En torno De los veinte puntos Si Al menos Las encuestas Que estamos siguiendo La del reforma La Básicamente La de reforma Vimos una De Geaiza También De diciembre Por ahí Por ahí La ventaja Es dieciocho Diecinueve Veinte Y ahora se va A veintidós puntos En el financiero México elige Sigue teniendo A Xochitl Galvez La última encuesta La del mes pasado Lo tenían En creo que doce puntos Once Once, doce puntos Pero sería la excepción La de México elige Las demás encuestas Tienen una ventaja En torno de veinte puntos De Claudia Sheinbaum Sobre Xochitl Galvez ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando En la campaña De Xochitl Galvez? Los diecinueve puntos De ventaja De Claudia Sheinbaum En la encuesta De hace un mes En el financiero Fueron tomadas Por el equipo De Xochitl Galvez Es casi Como una victoria Aquí preguntábamos ¿Y por qué Toman como Buen resultado Uno donde están Diecinueve puntos abajo? Pues porque Estas encuestas Prueban Que Hay Que el paquete De encuestas Que Seguramente Se están haciendo Para Con el único objetivo De beneficiar A una candidata En este caso Claudia Sheinbaum Hablo de las encuestas Que le daban Cincuenta y cinco puntos De ventaja Pues son Inverosímiles No tienen ningún sentido Pero La realidad Al menos Numérica Al menos De estas encuestas Es que Claudia Sheinbaum Mantiene una ventaja De veinte puntos Sobre Xochitl Galvez Aquí la pregunta es No por qué Claudia Sheinbaum Está en cincuenta y dos por ciento Sino por qué Xochitl Está en Treinta En treinta Si hacemos memoria Treinta es Prácticamente El total de votos Que sumaron Ricardo Anaya Y José Antonio Mead Hace seis años ¿Por qué Xochitl Está en esos números? ¿Por qué no está Cinco, seis, siete puntos Ocho puntos arriba? No sé si va a llegar A estar más arriba No sé si va a remontar Esta delantera No lo sabemos Pero por qué En estos momentos Xochitl Sigue en treinta por ciento Y además Otro dato Que debe preocupar Mucho Las dirigencias Del PRI y del PAN La ventaja El PRI y el PAN Sumados Están en treinta y uno por ciento Están en lo mismo Que es Xochitl Galvez Si no le están sumando Porque nos habían dicho Que la suma de PRI y PAN Era muy superior A la que traía Xochitl Galvez Pues no en la encuesta De El Financiero Cierto Hay la diferencia Hay morena Suma Cuarenta y siete La diferencia Es de solo Dieciséis Diecisiete puntos Que también es muy buena Acá está Es Cuarenta y siete Treinta y uno Cuarenta y siete Morena Y aliados Treinta y uno PRI, PAN, PRD Dieciséis puntos De ventaja Con eso Morena Será mayoría En las cámaras Y con un poquito más Y no sé si con esto mismo Estará rondando Las dos terceras partes De los votos Podría decir Sí Y por si alguien No lo sabe Estamos ya En enero De dos mil Veinticuatro A menos de cinco meses De las elecciones Pues sí, señor Más allá de Hacer una Pues balance o no De lo que ha sido La campaña En estas últimas semanas De Xochitl Galvez Su actividad Su trabajo Pues sí Como creo que se puede ver Se recompone el discurso Se endereza Regresa ella Al debate diario Con el presidente López Obrador Al que no le entra Pues por supuesto Claudio Sheinbaum Por más que la Ahora sí Que la provoca O la intenta provocar En este tema De la señora de enfrente Los temas que no toca Pues por lo menos Está en el regreso De esta personalidad Que considera la campaña De Xochitl Galvez Le restó Eso creo que puede ser Le restó Quizá en octubre Quizá en parte de noviembre O mejor dicho Parte de octubre Y en noviembre Y la otra parte Sustentada En una buena cantidad De personas Que en el país Siguen sin conocerla Esos son creo que Los dos ejes ¿No? Donde se ha estado moviendo Sí mucho en redes sociales Sí, sí, sí Mucho en redes sociales Pero al final Pues aquí están los datos De las encuestas Que podemos estar evaluando Si lo revisando No hay margen De error ya Para la campaña De Xochitl Galvez Ni para las campañas Del PRI Y el PAN No hay margen de error Ahí están Las consecuencias También de todas las grillas Los desacuerdos Las miserias De algunos militantes De esos partidos De no salir a apoyar Desde el primer momento Y el primer momento Era agosto Sí La candidatura de Xochitl De no buscar la unidad Nosotros lo dijimos Este es un Vamos a ver Porque es un momento De grandeza Si es que quieren derrotar A Morena A Morena solo se le va a derrotar O se le va a apretar En el resultado Con grandeza Subordinando Los intereses personales A los intereses De un proyecto Ya vimos Que en los PRIistas Que ahí andan Viendo quién lo recibe Si lo recibe El Partido Verde Ya vimos A otros PRIistas También Que están Siguen enojados Porque dicen Que ellos debieron Haber sido candidatos Candidatos No se siguen enojados Pero se borraron Y al borrarse Están jugando Con el proyecto Están jugando a favor Del proyecto Del observador Del proyecto De Morena Ya no tienen margen de error No Y les quedan Menos de 5 meses Para ver si pueden revertir Estos 20 puntos Y si no pueden revertir Estos 20 puntos Para cerrar Lo más que se pueda La contienda Pues la brecha Sirve esa brecha Que si es muy importante De los 22 puntos Donde además En este mes El día 18 Faltan 14 días Terminan las pre-campañas Ya veremos En este momento De los 10 días De enero y febrero Pues qué hacen Están presentes o no Porque estar presentes Creo que es lo que le importa Y necesita Xochitl Galvez Con estos números Y claro Ximón Administrando bien su ventaja Haciendo lo que Tiene que hacer Nada más que Ximón Está haciendo Está siguiendo La partitura Que siguió Por ejemplo Enrique Peña Nieto Con una gran ventaja En las encuestas Todo el tiempo Que luego vimos En el resultado final No era tan grande Como marcaban las encuestas Pero terminó siendo Una ventaja De 17 puntos Más de 3 millones De votos Sobre López Obrador Y creo que eso Es lo que está haciendo Claude Ximón Claude Ximón Está jugando Con el librito Con el librito Si llevas esa ventaja No cometes errores No vayas a la feria Del libro No te vayan a preguntar Si has leído Tres libros Y te equivoques Y no vayas A la Ibero Cuando te inviten No te vayas a salir Ahí No No vaya a ocurrir Algo que no tienes planeado Entonces cuídate Evita los debates No te metas en problemas Y repite lo mismo Eso es lo que hacen Los candidatos Que en las encuestas Llevan Aquí y en todos lados Sí, sí, sí Esa es la ventaja Que llevan esas delanteras A eso está jugando Claude Ximón Que sigan diciendo de ella Que es aburrida Que no tiene mensaje Que repite Lo de López Obrador Que no le entra a los temas Que no le entra a los temas Que no entusiasma a nadie Pues qué más le da Mientras siga teniendo Una ventaja de dos dígitos Pues que digan lo que quieran De ella Y ojo Con los 16 puntos De ventaja De la alianza de Morena Sobre la alianza del PRI Y el PAN Ojo Con el plan B De no sé qué El plan B electoral Y el plan C judicial Y el plan D De no sé qué Y el plan X Y el no sé qué Otra cosa Bueno Gracias por sus comentarios Vamos a pausa Vamos a pausa Estamos atentos En lo que tiene que ver Con la repertura De estos puentes fronterizos Estos cruces fronterizos Para Eagle Pass Pues ya debió haberse abierto Está programado Que en Eagle Pass Allí en Piedras Negras A las 7 de la mañana Haya sido reabierto Estaremos atentos Por supuesto Esto para el caso De las 8 de la mañana Tiempo del centro del país En San Diego Ahí el cruce Peatonal De San Isidro El de Lukeville En Arizona Muy importante También hacia las 8 de la mañana Y en Nogales Bueno pues en Nogales Se va hasta las 11 de la mañana Tiempo del centro Pendientes Y vamos a ir a estos puntos Pausa Volvemos 740 Miriam Buen día Ciro buenos días Manuel buenos días Buen día El día de ayer Se anunció Pasa como una 40 Más o menos Manuel A través de varios mensajes Por redes sociales De tanto del gobierno federal Como estatal Que habían sido rescatados Los 31 migrantes Que habían sido privados De la libertad Por un grupo armado Al por lo menos El registro se tiene A las 7.26 de la noche Del día sábado Cuatro días Privados de la libertad Habían sido rescatados Por autoridades estatales Y federales Así descueta la información Tú nos preguntabas Qué imágenes hay De los migrantes Solo una fotografía Solo una fotografía Arriba de un autobús De transporte Público De transporte urbano De ahí De Río Bravo Tamaulipas Y solamente esa imagen Y varias fotografías Que se logran Esta fotografía Se ve un niño Con un osito Entendemos la reserva De la autoridad Y no tenemos Por qué decir Que la información Que difundieron ayer No sea cierta Pero si algo Ha hecho esta autoridad Es difundir imágenes Muchas más imágenes De los múltiples rescates De migrantes Que anuncian Cada tanto Así es Ayer no lo hicieron No sabemos por qué Había de nueva cuenta Una presión Otra vez De los medios De comunicación Fundamentalmente Y de algunas organizaciones De la sociedad Por el tema Por lo visto Tuvo mucho impacto Mucha conmoción Son estas 30, 31, 32 personas Secuestradas El sábado Y la autoridad Informó Ayer Después de que El presidente Había dicho Que habría resultados Y aparecen Estas personas Pues qué bueno Si esto es así Y luego Por otra parte La autoridad Dice Es un número ¿Fue el propio presidente? El mi hijo Es un número Aquí se coja La secretaria Rosa Isela Pues con todo respeto Y cariño Siempre para Rosa Isela Híjoles Pues cómo que Fue un número atípico 12 personas Atípicamente Perdón 30 y tantas personas Atípicamente bajo Ahí van algunos datos Nada más De los últimos días 9 de noviembre La autoridad Informa Que rescató A 123 Personas Migrantes De un trailer En San Luis Potosí Estoy tomando Algunos datos 14 de noviembre La autoridad Informa Que rescataron A 162 personas En Coatzacoalcos Veracruz Cómo que 31 es un número Atípicamente alto El 29 de noviembre 87 personas Rescatadas En Huehuetán Chiapas El 7 de diciembre Hace menos de un mes 155 en Paredón Chiapas ¿De dónde sacó La autoridad Esto De que 30, 31, 32 Personas secuestradas Hacían un número Una cantidad Atípica Miriam No pues esto Lo dice la Secretaria En el afán Y justificando Incluso el presidente El mismo de ayer Le dice Bueno Ella dice Que lo regular Era 5, 3, 2 Personas secuestradas O reporte de migrantes Sin embargo El presidente Si le dice Tenemos Secuestros en San Luis Potosí Si en Coahuila Y más en Tamaulipas ¿De dónde lo sacan? ¿Por qué lo sacan? No lo sabemos Por lo menos Esos son eventos Pero masivos En donde hay rescate De más de 40 50 migrantes Hay 10 registrados Este sería el número 11 Del año pasado 400 secuestros Según organizaciones Civiles Que trabajan Con migrantes 400 personas Habrían sido Rescatadas O habrían sido Habrían denunciado Secuestros En estas organizaciones Por parte de De grupos armados Que es lo que dicen Siempre Esta es la historia De la migración En nuestro país Grupos armados Que se siguen Murmiendo a su antojo En el territorio nacional Sin ningún problema Sin ningún problema Ahí está El mismo éxito De la autoridad Al anunciar el rescate De estas personas Prueba En sí El fracaso Brutal De las políticas De seguridad También ya al final De ese gobierno Y además El otro dato Ciro Es de que se hablaba De rescate La información Que tenemos De manera preliminar De autoridades De personal De seguridad En este municipio Y en el estado Es de que el grupo Delictivo O el grupo Captor Los dejó ahí Junto a un Soriana Muy importante Muy céntrico En pleno centro De Río Bravo Tamaulipas Los dejaron ahí Los abandonaron Y todavía se habla De que se recibió Una llamada telefónica A través del sistema De emergencias Para decirles Ahí están los migrantes Pues ojalá Así haya sido Y ojalá Se han entregado A estas personas La facilidad Con la que la autoridad Habla de Cifra típica Con la que se habla De secuestros De migrantes ¿Qué son secuestros Migrantes? ¿Qué fueron Esas 72 horas Para estas 30 personas? Más de 72 horas Habían sido 72 horas De torturas Futales Terribles Hay una nota Por ahí Ahora la buscamos En qué periódico De que Ya cada vez Es más sencillo Porque El dinero Que llega De familias Del extranjero Llega Como si fueran Remesas A cuentas Que fijan Quien es los criminales Los criminales Que repito Se mueven A sus anchas Por el territorio Nacional En este país Donde El gobierno Desertó De su tarea De procurarle Seguridad A la mayor parte De los mexicanos Donde este gobierno Fracasó Porque ya cinco Haber fracasado Cinco o seis años Aunque ocurriera Un milagro En los próximos meses Ojalá Ya fue un fracaso Fue una deserción Lo que hizo el gobierno El presidente López Obrador Fue desertar De una tarea Quizá la más importante Que tenía Procurarle Paz Sosiego Tranquilidad A la mayor parte De los mexicanos En territorio Nacional Y ahí están Las consecuencias Y pagan también Desde luego Quienes tienen Que cruzar Quienes vienen Huyendo de América Latina México incluido Como un país De América Latina Vienen huyendo De América Latina Para buscar Un futuro En Estados Unidos Rocío Galván Fórmula Tijuana Buen día Rocío ¿Qué tal Ciro? ¿Qué tal Manuel? A su audiencia A su equipo Les doy un muy buenos días Acá en Tijuana Tenemos siete grados Centígrados Y estamos a Unos minutitos De que se reabra Otra vez El Pet West El Pet West Este paso Peatonal Rápido Que fue inaugurado En julio de dos mil dieciséis Para aliviar Las aglomeraciones De personas Que cruzan De México A California Y que ha sido cerrado En diferentes ocasiones El año pasado Fueron dos veces La primera en septiembre Y la segunda en diciembre Con la situación De exactamente Los trámites migratorios De los solicitantes De asilo De acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza Este cruce Fronterizo Preatonal Ha sido cerrado Porque no puede dar Trámite A las múltiples solicitudes De asilo humanitario Y refugio político De las personas Que se encontraban En la frontera En esta frontera De México Con Estados Unidos Entonces bueno Hace dos días Aduanas y Protección Fronteriza Anunció que hoy Se abre Se abre A las seis de la mañana Hora de Tijuana Va a operar De seis de la mañana A dos de la tarde En dirección A Estados Unidos Y de tres de la tarde A once de la noche En dirección A México El cierre Más reciente Se registró A inicios de diciembre Y bueno Los primeros Que pusieron El grito En el cielo Fueron los comerciantes Siro Manuel Porque pues era La etapa Más fuerte Para la Venta De ellos Y pues les pegó Muy fuerte Porque muchas personas Cruzan por esta vía Porque es más cómodo Que cruzar San Isidro Por cierto En estos momentos La espera Para cruzar San Isidro Vía peatonal Está baja Está de media hora ¿Verdad? Pero llegó a ser De tres y hasta De cuatro horas Cuando cerraron El P2 Entonces Pues estamos esperando Hay personas formadas No muchas Alrededor de 20 Hace más frío Todavía En lo que es El cruce peatonal Y bueno Hay personas Que todavía no saben A pesar de que Si se le dio difusión Por parte de aduanas Que ya van a abrir Otra vez el P2 Entonces es lo que Les puedo platicar Muchas gracias Rocío Buen día Buen año Allá en Tijuana Muchas gracias Igualmente para ustedes Buen día Rocío Bueno y Luis Castillo Superiorista de contenido 360 IDEAP en Sonora Pues justamente La de Lukeville Tan demandado Ese cruce Será reabierto hoy Luis Buen día Buen día Luis Muy buen día Manuel Buen día Ciro Efectivamente se ha reabierto Después de un mes Exactamente De estar cerrado Este importante Cruce fronterizo Que como les decía La vez anterior Es el cruce primordial O básico Donde pues hacen Su pasada Miles de turistas A un punto Muy importante Que es Puerto Peñasco Y donde nos han comentado Gente que tiene En la OCB La oficina de convenciones Y visitantes Pérdidas millonarias En este mes Que se dejó De activar El turismo En Puerto Peñasco Debido al gran flujo De migrantes Y que Estados Unidos Como ya lo saben Decidió cerrar Esta importante frontera Hoy ya está abierta Está confirmada La reapertura Y bueno Es una frontera Que es muy pequeñita Pero muy importante Por todo este flujo De turismo Donde gente De Arizona Principalmente Viajan A la única playa Que tienen acceso A ellos Que es la mexicana En este caso Puerto Peñasco Entre otras cosas Está abierta De seis de la mañana A ocho de la noche Todos los días Va a estar abierta En ese horario Así estaba Su horario anterior Antes de su cierre El pasado cuatro De diciembre Esta frontera Pues se caracterizó Por tener Más de treinta mil Migrantes Principalmente Muchos venidos De Senegal De África Principalmente Pero también Mucho mucho Centroamericano Y Sudamericano De Ecuador Venezuela Etcétera Ya está abierta Y bueno Empezó este flujo Tan importante Ya de vehículos Con muy poquitos Porque además Está haciendo Mucho frío Pero Se espera Que sea De gran relevancia En los próximos meses Especialmente Enero y febrero Que es cuando vienen Muchos pájaros De la nieve Como se le conoce Este turismo Que viene principalmente Del norte De Estados Unidos Muchas gracias Luis Buen año Muchas gracias Buen año Un abrazo Gracias ¿Algo más? Pues no No se ha actualizado Toda mi información De manera oficial Ni por las autoridades De Tamaulipas Ni el gobierno federal Pero quedan dudas Ciro Ayer Nos preguntábamos ¿Qué pasó Con los Migrantes colombianos Que denunció El propio presidente Gustavo Petro Diciendo que En este grupo De los secuestrados El sábado De los treinta Uno había cuatro Colombianos Y la cifra Decían Sus cónsulos Podían subir a diez ¿Qué pasó Con estos Migrantes De nacionalidades Colombianos ¿Qué pasó Con los colombianos Alguien los presentó? No Nada No se dijo Absolutamente nada Con los ecuatorianos Con los mexicanos Que dijo La secretaria De seguridad Pública Se encontraba En este grupo De treinta Uno ¿Qué pasó? Seguimos informando Que la autoridad Dice que Rescató Estas treinta Dos personas No tenemos Un solo dato Para desmentir Esa información Pero pues tampoco Información sólida Para darla Así pues buena Y más Cuando vemos Y acabamos de ver Hicimos un recuento Hace unos minutos De la gran cantidad De personas Rescatadas De migrantes Rescatados Por el gobierno Por el Instituto Nacional de Migración Bueno nos vamos A pausa Gracias Por cierto Si me equivoqué Yo dije Cuando revisábamos La encuesta Del financiero Que Xochitl Galvez Suma treinta puntos Y dije Eso es Lo que tuvieron juntos José Antonio Meade Y Ricardo Anaya En el dos mil dieciocho No 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 Ricardo Anaya Tuvo veintidós Por ciento Números cerrados José Antonio Meade Diecisiete Es decir Juntos Sumaron nueve puntos Más de lo que tiene Hoy de la intención De voto Que tiene hoy Xochitl Galvez Híjoles Aquí la pregunta Es ¿Cómo le va a hacer Xochitl Galvez Y el PRI y el PAN Para cuando menos Cuando menos No tener ese Treinta y nueve por ciento De votos De hace seis años Van a decir Que en ese paquete Iba también Movimiento Ciudadano Sí y no Sí y no Sí y no No pues no sé ¿Cómo le van a hacer? No 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 La verdad es que no sé Cómo le van a hacer La verdad no sé Cómo le van a hacer Para no alcanzar ese total Sí Yo no sé si cuando ya Estén abiertas las candidaturas Para diputados Y para gobernadores Que son los que van a hacer Campaña a nivel local Puedan empujar un poco A su candidata federal Porque ellos lo que decían Es que necesitamos una candidatura Locomotora De todo eso hablaremos En unos momentos Como todos los jueves Con Germán Martínez Vamos a pausa Gracias por sus llamadas Gracias Y gracias Como siempre A los amigos De los Biscuits De Álvaro No nos olvidaron En este dos mil Veinticuatro Ni el veinticuatro Todos los jueves Llegan sus panes Muchas gracias Hasta Rosca Muchas gracias Hacemos pausa Volvemos Pues felicidades Y que sea un gran año Un buen año para todos Ciro Para todos nosotros Y bueno Para todas las personas Que nos ven Y nos escuchan Aquí por la mañana Y bueno Nos vamos ahora Con la información La ventaja de Claudia Schoenbaum Sobre Xochitl Galvez Creció tres puntos En el último mes Y se consolida En veintidós puntos De acuerdo con la encuesta Difundida esta mañana Por el periódico El Financiero Claudia Schoenbaum Cuenta con el cincuenta y dos Por ciento de las preferencias Contra treinta por ciento De Xochitl Galvez El gobierno de Estados Unidos Reabrirá hoy Cuatro cruces fronterizos En México Que han permanecido cerrados Debido al alto flujo De migrantes Serán el de Eagle Pass En Texas San Isidro En California Lukeville En Arizona Y el puerto de entrada Peatonal de Morley En Sonora El Pleno de la Suprema Corte de Justicia Le dará la bienvenida Hoy a la nueva ministra Lenia Batres Quien comenzará su periodo Dos mil veinticuatro Dos mil treinta y nueve La ministra presidenta Norma Piña Convocó para hoy A una sesión solemne En donde Lenia Batres Asumirá el cargo Ayer fueron asesinadas Sesenta y ocho personas En México De acuerdo con cifras Preliminares Publicadas esta madrugada Por la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Los estados más violentos Fueron Guanajuato Y Michoacán Donde se registraron Nueve homicidios Dolosos en cada uno En estos momentos El dólar interbancario Se cotiza en Diecisiete pesos Con tres centavos Bueno decíamos temprano Son vacaciones Esa es la razón Porque ayer no se dijo Prefirió Reyes Irse de vacaciones Que estar en la primera sesión Bueno Ahí hay Pues eh Digamos que Cada quien toma las vacaciones En el momento en el que puede En el momento que puede Cuando le toquen Como sea Prefirió Tarde de vacaciones Sí señor Sí en su casa En México Para efectos Da lo mismo Que Presentarse A un acto De un gran simbolismo Como era ayer La Digamos el inicio De la presidencia De Mónica Soto En el Tribunal Electoral Poder Judicial De la Federación Me ve ya con caras Y entró al estudio Germán Martínez Como diciendo No entiende nada Compañero Ya se escondió Pero bueno ahora No anda de un sacale Punta el senador No no flojó Hay que descansar senador Hay que descansar Pero bueno Y eso que No no tomó ocasiones El señor no descansó No hubo sesiones En el senador Desde hace tres meses Pero aquí trabaja Aquí no faltó A sus audicias Ni hace ocho días Ni hace quince días ¿No? Bueno Que no tenían nada que hacer Pero bueno No como no Bienvenido señor senador Bueno Nada más un apunte Un muy respetuoso apunte A lo que han estado Platicando aquí en la mesa Sobre el tema de la Insistente Pues rescate Dicen de migrantes ¿No? ¿Cuál rescate? ¿Cuál rescate? Si los delincuentes Que los secuestraron Los entregaron En un camión ¿Cuál rescate? Una liberación Un entrega Lo van a decir En Palacio Nacional No podemos controlar Los grupos criminales Que martirizan A los mexicanos Y a los no mexicanos Que cruzan por el territorio Los secuestran Los despedazan Les roban su dinero Y luego ¿Qué? ¿Qué vamos a informar? Que los propios Delincuentes criminales Los tiran Ahí al lado De una tienda O de una carretera No Cuando menos Hay que informar Que nosotros Yo entiendo Cuando dicen Rescatamos a cuatrocientos De una casa en Puebla Bueno pues esa es la palabra Que decidió migración Sale Los rescatas De los polleros Aquí no hubo rescate Los delincuentes Entregaron un camión De pasajeros Lo dejaron en Río Obrado En un centro comercial Y todavía hablaban Por ejemplo Ahí se los dejamos Ya no los sigan buscando Ocho con cinco Pausa Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana Ocho con diez Germán Que gusto Buen año Buen día Buen año Ciro Gómez Leiva Feliz año Feregrino A todo el equipo Señor Cedor Feliz año Y sobre todo Al auditorio Que sea un buen año Que sea un año Lleno de salud De De bendiciones Para toda su gente La verdad es que Ya lo cruzamos Ahora hay que terminarlo bien Hay que terminarlo bien Y diez años Llevamos diez años En este horario Por la mañana Decíamos Estamos comenzando El año once Y casi la mitad De ese tiempo Ha estado con nosotros Si nos ponemos Cés números Más de la mitad Vas a rondar El cincuenta por ciento Más de la mitad De ese tiempo Así que Qué gusto estar Comenzando Este dos mil Veinticuatro Contigo aquí Germán Sí, sí, sí Y no fallamos Ni hace ocho días Sí, vi tu colaboración Todo No, no Aquí estuvimos Y entonces El día de los inocentes No, no Ya no, ya no Ya no, ya no Toquemos ese vals Todo bien Todo tranquilo Este Nos portamos muy bien Ciro La auditorio es Testigo Nos portamos muy bien ¿Usted quién más? Y este No, y Sofi Y Miriam Y todos aquí Toda la gente Bien Muy contento De iniciar Con optimismo El país va El país le va a ir bien Al país va El país tiene desafíos Tiene retos Pero el país es más grande Que sus retos Y que sus desafíos Entonces Esto que parece una verdad Esto que parece una frase hecha No lo es La gente La gente trabaja La gente está Atenta La gente está informada Y la gente va a decidir Y este año Vamos a someter A juicio De las urnas Al juicio político A El trabajo De la Disquecuarta Transformación Entonces Este año Al banquillo De los Acusados Y de los sentenciados Electoralmente hablando El gobierno Al gobierno De López Obrador Muy bueno Pero pues a juzgar Por la encuesta Que difundió Hoy el financiero Pues las cosas Le siguen pintando Extraordinariamente A sobre todo A Claudia Sheinbaum Pero también A la alianza Morena Partido Verde Partido del Trabajo Tenía una muy buena Ventaja en esta encuesta De 19 puntos Sobre Xochitl Galvez Y en el último mes Claudia Sheinbaum Le ganó 3 puntos A Xochitl Germán Ciro La verdad es que Si 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 están fuertes Los datos Digo No tan fuertes Para mí Porque Como voy regresando De Michoacán Me bañé con agua fría No había gas Creo En la casa Entonces Este Tampoco es la más mala noticia Del día de hoy O sea Este La gente Tiene que Prever eso del gas Después de vacaciones Porque El agua Si está fría Esto es Como no Esto Así es que Yo también venía regresando Y yo Si me bañé No Pero pues Tú tienes Tú tienes Tú tienes Servidumbre En tu casa Y todo Si Sabe quién es el servidor de mi casa Yo No Por eso Pregúnteme Bueno pero a ver No se distraiga Senador No Pues o sea que si me cayó Como un balde agua fría Pero no tanto como el baño Entonces Este La verdad La encuesta Yo Sinceramente Veo Que No iban a cambiar los datos De un mes a otro Diciembre es un mes En el que la gente No está en las elecciones Diciembre no es un mes En el que la gente Está atenta A lo que está pasando Primero ¿Pues es inercial? Es un mes a tiempo Es una inercia Sí Y es Preocupante Y no la descalifico Yo no descalifico Este trabajo Y trabajos previos En el financiero Dicen que la honestidad Del presidente Cayó de noviembre a diciembre Ocho puntos Que el liderazgo Del presidente Que estaba en cincuenta y ocho Noviembre Ahora está en cuarenta y siete En diciembre Y que la capacidad De dar resultados Del presidente La capacidad De dar resultados Del presidente De cuarenta y dos Por ciento Ahora la gente opina Que el treinta y tres por ciento Es capaz de dar resultados Ya está viendo La caquistocracia La mediocridad Del pudridero Los gobiernos locales De Veracruz Para los La que ofrece continuidad Para Claudia Sheinbaum Que ofrece continuidad En Veracruz Esa continuidad Quieren para los veracruzanos Veracruzanos La continuidad De Cuitláhuac El pudrido La de Morelos De vergüenza De crimen En Morelos Esa continuidad La de Zacatecas Ahí está la razón Hoy La de Zacatecas Esa continuidad Quieren La de la ciudad de México Que se cayó el metro Que hay inseguridad Que los servicios de salud Esa continuidad Es la que queremos No Capacidad de dar resultados Cayó de cuarenta y dos A treinta y tres por ciento En el financiero Del gobierno El gobierno Pero la candidata Que ofrece Ofrece la continuidad De esa capacidad De dar resultados De ese liderazgo Mediocre De esa honestidad Incierta Yo En seguridad En educación En salud Quieren eso Esto Hay que explicarlo Es Absolutamente Una inercia De noviembre Si Es preocupante Hay que jalar Claramente Xochitl debe estar Por delante De los partidos Lo vuelvo a decir Xochitl Por delante De los partidos ¿Qué significa Xochitl debe estar Por delante De los partidos? ¿Qué es eso? Significa que Xochitl Que Xochitl debe Escribir una página En blanco Lo he dicho una y otra vez Que Xochitl no debe Reeditar Los errores De los gobiernos pasados Que Xochitl debe Ofrecer una página En blanco Escribir una página En blanco Nada de rescatar Nada De los gobiernos Pasados Xochitl Por supuesto No pertenece A ningún partido Xochitl necesita Necesita del PRI Y necesita del PAN Y en un cuadrito Y en un cuadrito Como en el del PAN Hay que votar Y en un cuadrito Como en el del PRI Hay que votar Y en un cuadrito Como en el del PRD Hay que votar Nadie dice que no Ese es el famoso carrito Que se necesita Para llegar a la presidencia De la república Pero la oferta De seguridad De educación Y de salud Debe ser Con resultados Porque el presidente En noviembre Cuarenta y dos por ciento Los mexicanos Creían que daba resultados Y ahora Según esta encuesta Misma del financiero El treinta y tres por ciento Ya se están dando cuenta De que es puro Bla 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 De que es puro Palabrería De que tenemos al presidente Más hablador De la historia De México Y que además Nos quiere silenciar A muchos Entre otros A ti Ciro Y yo Eso No no Claro Claro que sí Dijo No puedo con Ciro Y que ando buscando Todavía No 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 Y ando buscando Al que me lo crea El que Quien sabe que No Una frase que por cierto Ha repetido en este programa Cincuenta veces El ingeniero José Luis Camacho A quien le mandamos Saludos Que es una anécdota Que contaba Un viejo prista Como Lopes Obrador Le contaba a otro No recuerdo Quien Dice Ando Ah bueno La contaba el meme Garza Pero al don Manuel El meme Garza Se la contaba No sé quién Que decía Ando buscando al Ejo Que me lo crea Que ya habló Con los dueños De no sé qué Que ya habló Con los dueños Con quienes sí pudo Con quienes sí pudo El presidente O que a las claras diga Que a las claritas Usted presidente Habla muy a las claras Diga ¿Quiere que salga Ciro Gómez Leiva Del programa de la fórmula? Quiere Yo vengo llegando Porque aquí hay Aquí hay Aquí hay todas las voces Aquí grupo fórmula Todas las voces Las voces Todo el día Todo el día Todas las voces Todo el día Eso lo digo Con toda claridad Todo el tiempo En la historia Pero que no ande hablando Entre Con cobardías ¿Quiere que salga Ciro del aire? Dígalo claramente Presidente López Obrador No, no, no Dígalo claramente No sea cobarde No de que a los dueños Ni que a los dueños Ni que nada No, no, no Así empezamos el año Con definiciones Estamos a favor De la libertad de expresión Sí o no Aquí O quiere puros martes O quiere puros miércoles O quiere a Fernández de Noroña Dígalo claramente Presidente Porque no vamos A permitir Que nos calle la boca A los mexicanos ¿Lo entendió? Sí o no Bueno A ver Yo Todas sí que estábamos tranquilos Yo estaba observando Escuchando A mí me salió el agua fría Con alguien me tenía que Mándeme su dirección Yo le voy a revisar su calentador Yo se lo prendo Para que no tenga Y no era gas del bienestar Tampoco puedo echarle la culpa Bueno Vamos a Pues vamos a pausa ¿Puedo? El señor nos llama Nuestra cuenta de X No, no Por eso pido permiso Pido a ¿Se puede? Señor presidente Arroba Ciro Gómez Nuestra cuenta de X Facebook Instagram y Treads Ciro Gómez Leiva YouTube Nuestro canal oficial Ciro Gómez Leiva Oficial Cuentas de Grupo Fórmula X y TikTok Arroba Radio Bien Bajo Fórmula Por Facebook Radio Fórmula Instagram y Treads Radio Fórmula MX Nuestro canal de YouTube Grupo Fórmula Radio Fórmula Punto com punto MX Y si quieren nos llaman Cincuenta y cinco Cincuenta y dos Siete nueve Veintidós noventa y uno Pausa Pausa Ocho veinte Volvemos Veinticinco Para terminar Con el tema De la encuesta Del financiero Y lo que viene En estos cinco meses Menos de cinco meses Para la elección Presidencial Repetir Hay una ventaja Muy sólida De Claudia Sheinbaum Y a mí me llama Mucho la atención De que Xochitl Galvez Esté en treinta Por ciento De preferencias Decíamos Ricardo Anaya Tuvo veintidós José Antonio Veintiecisiete Nada más la suma De ellos dos Darían treinta y nueve ¿Por qué Xochitl Está en treinta? Dice hermano A estas alturas Ya no falta Mucho para la elección Hay que explicarle Hay que explicarle a la sociedad Lo que está pasando Y hay que explicarle A la sociedad La mediocridad En la que En la que está El gobierno Hay que explicarle A la sociedad Que Cuando empezó López Obrador El huevo Estaba a treinta y un Pesos el kilo Y hoy a treinta y ocho En promedio El aceite a veinticinco El litro Y ahora cuarenta y seis El arroz a diecinueve pesos Y ahora veintiséis El azúcar a diecinueve Y ahora veintiocho El frijol a veinticinco Y ahora hasta setenta y dos La tortilla A diez pesos El kilo Y ahora puede estar Hasta veinticinco Y la gasolina Dijo que a diez pesos Le iba a poner Hay palabras de López Obrador Que la gasolina A diez pesos A diez Y hoy Está a veintitrés Y en algunos lugares Veinticuatro Veinticinco Leía hoy Y en una gasolina Esos son los promedios Veinticinco Veinticinco Y en una gasolina A veinticinco Hasta en treinta pesos Veinticinco Veinticinco Entonces este Eso es lo que hay que explicarle A a a a la gente Con toda Y la gasolina Con ese precio Subsidiada Le quitaron el subsidio Si no no Una Entonces Porque se lo suben Y lo bajan El presumió El presumió Que los estadounidenses Podrían venir acá Gasolina más barata En la frontera En algún momento Está coquen trece pesos Claro Ahora Ahora Hay que ir a cargar el tanque A Estados Unidos Claro Entonces este Eso es lo que hay que explicarle Como normalmente ha sido la frontera Cruzar a Estados Unidos Sacar gasolina Es que debe ser fluctuante Como es fluctuante el peso Ciro El peso está fuerte Porque se respeta Una autonomía De las que no le gusta Respetar Al presidente Y a la continuidad Que representa Claudia Chema Pero lo han hecho No lo han hecho muy bien No lo han hecho muy mal En donde no respetan La autonomía de la UNAM En donde no respetan La autonomía De la UDG En donde no respetan La autonomía de la CRE En donde no respetan La autonomía De la Suprema Corte De Justicia de la Nación En el Banco de México Han respetado La autonomía Autonomía del Banco de México Por lo que las políticas De fluctuación De libre fluctuación Del peso Se respetan Porque hay autonomía ahí Porque no están recibiendo Directrices Del bienestar Directrices De De Palacio Nacional Y El dólar Es una mercancía Que sube y que baja Y que Qué bueno que está así Qué bueno que está así Para comprar Pero qué malo que está así Porque son remesas Que pierden poder Al principio Regreso al tema De las elecciones Ya no hay margen De error Ya no hay días Que perder Ni para Xochitl Galvez Ni para quienes vayan A ser candidatos Del PRI Y el PAN Porque además La misma encuesta El financiero Le da una ventaja De 16, 17 puntos A la coalición Morena Morena PT Partido Verde Que de Convertirse En realidad Dejaría A ese grupo Al grupo De la cuarta Transformación Muy cerca De la mayoría Absoluta En diputados Y en senadores Pero van a seguir Peleándose Van a seguir Haciendo berrinches Como han hecho Algunos Algunas Porque no fueron Los Las candidatas Van a seguir Coqueteando Que por cierto Qué maltrato Les da Morena A todos esos Priistas Que se quieren acercar Pero pues hacen filas Tristemente Tristemente Por la puerta De atrás A ver si el partido Verde A ver si Claudia Sheinbaum Les hace el favor De mantenerles Sus tristísimas Carreras políticas Gobernadores Que perdieron Las elecciones De su partido Perdió las elecciones Por 40 puntos Y todavía pensaban Que iban a regresar A su partido A ser Para ser Investidos Con algún gran cargo Y que al no Cuando vieron Que nadie Les sonreía En el PRI Se van a tirar A los brazos De quien los recoja Una vergüenza Pues sí Pero bueno Esos ya se fueron Los que se quedan Van a seguir Jugando gallo Gallina Van a seguir Haciéndose los ofendidos Porque no les dieron Exactamente Lo que ellos Creen que merecían Ahí sí Te la compro Toda Ciro Es La última Oportunidad Ya no hay Margen de error Los que se fueron Se fueron Y en la fotografía Están tan cerca De Claudia Sheinbaum Como tan lejos Del embajado Del hueso Eso es ya Dios Que les vaya muy bien Los que se quedan A meterle A meterle Con coraje A meterle Con generosidad Eso iba a decir Con generosidad Y Este E insisto No A recordar Gobiernos Pasados O glorias Pasadas O aciertos Pasados O lo que sea No A escribir Una nueva página En blanco En la historia De México Una nueva página Donde Esté fuerte La república Y la república No es La división De poderes Y los rollos Que nos echamos Los políticos No La república Es hospitales públicos La república Es escuelas públicas La república Es seguridad Pública En las calles Eso es la república Es crédito público Para Acapulco Ya hasta ahora Que La última Agencia de noticias Pública Ya la acabamos Anotimex Ya Se liquidó Ni siquiera Agencia de noticias Pública Ya ahora hay Agencia de noticias Privada Y está bien Digo La verdad Es que la salud pública Una vez más Se ha privatizado O los que me escuchan Tienen cercana Su farmacia Para ir A surtir Su receta Para su médico Los que me escuchan En verdad Tienen cercana Un centro O van a tener que ir A la farmaciota Huehuetoca A comprar O a que les den Ahí Su paracetamol Cuando se resfríen Por bañarse Con agua fría Bueno Vamos a Vamos a pausa Regresamos A que hora Asume ya Como ministra De la corte Lenia Batres Lenia Batres A las 11 Está programada La sesión En algún momento Ahí podrá comenzar Por cierto La barra de abogados La barra mexicana De colegio de abogados Pues le da la bienvenida Dice que hoy No solamente Pues está llegando Lenia Batres Como ministra De la corte La primera Desde la importante Reforma del año 94 Dice este comunicado Designada Directamente Por el presidente De la república Ante la falta De acuerdos De fuerzas políticas Consideramos Que es la ocasión Propicia Para dar la bienvenida A la ministra Lenia Batres Guadarrama Desearle Un ejercicio exitoso Como integrante Del máximo tribunal De nuestro país Al tiempo De hacer votos Para que en su desempeño Como jueza constitucional Honre la objetividad De imparcialidad Alejada de las preferencias Políticas Que durante su vida Profesional Ha respaldado Es lo que dice La barra de abogados Y si pues tendrá Que jurar Ante la constitución Y ante todo lo que juran Pues todos los que toman Un cargo Ya veremos Cómo será su actuación Pero creo que se podrá Estar evaluando Día por día Votación por votación Como ha sido Con Yasmin Esquivel Como nos ha Explicado aquí Arturo Saldívar Argumentación Por argumentación Votación Por votación Lo veremos Bueno regresamos Con ese tema Y un comentario Sobre Otra vez La inseguridad Y los migrantes Y el gobierno Del presidente López Obrador Que dice Fue atípico El número Tan elevado De migrantes detenidos Vamos a presentar Un estadístico Un recuento De cuántos meses De los últimos Cinco meses De agosto De los últimos Cinco meses ¿De dónde saca La mentira La mentira El gobierno O sea Ya ni siquiera Tienen El menor cuidado Por revisar La estadística Inmediata Dicen Es atípico Que hayan secuestrado A 30 31 32 Migrantes Yo pensé Que por lo bajo Del número No sirve al revés La hipótesis De Rosa Iselia Si la entendimos bien Es 31 Finalmente 32 Secuestrados En esa intención De quitarles La libertad Como si Ir con polleros Fuera estar libres Creo que esa es un poco La disyuntiva Que quiere Porque a mí Normalmente Se dan dos o tres Vamos Regresamos Regresamos Con todo eso Gracias por sus llamadas Son las 8 con 34 Muchas Muchas gracias Por los mensajes Muchas gracias También por los mensajes Que Y varias personas Hacieron públicos El martes El día de ayer Gracias Aquí estamos Contentos Motivados Que inicie bien El año Germán Que inicie bien Aunque viene De mal humor Hoy el senador No Vengo feliz Por no pagar Feliz año Por no pagar El senador 8.35 Hacemos pausa Volvemos Anida Buenos días Buenos días Feliz año Feliz inicio de año Pues yo creo que va a estar movido Va a estar muy movido Con el trabajo Pero bien Pero para ti Bien Bien Qué bueno Buenos días Vamos con la información La ventaja de Claudia Sheinbaum Sobre Xochitl Galvez Creció 3 puntos En el último mes Y se consolida En 22 puntos De acuerdo con la encuesta Difundida esta mañana Por el periódico El Financiero Claudia Sheinbaum Cuenta con el 52 Por ciento De las preferencias Contra 30 por ciento De Xochitl Galvez A las once De la mañana El pleno De la Suprema Corte de Justicia Le dará la bienvenida A la nueva ministra Lenia Beatriz Quien comenzará Su periodo Dos mil Veinticuatro Dos mil Treinta y nueve A través de un comunicado La barra mexicana Del colegio Del colegio De abogados Le pidió A la nueva ministra Asumir su cargo Con imparcialidad Y alejada De las preferencias Políticas Que durante su vida Profesional Ha respaldado Once de la mañana Juan Antonio Jiménez Buen día Buen año Juan Antonio Gracias Ciro Muy buenos días Feliz año Y tal como lo ha señalado Los ministros De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Recibirán este jueves En sesión solemne A Lenia Batres Guadarrama Como integrante De dicho órgano Para iniciar Su periodo Dos mil Veinticuatro Dos mil Treinta y nueve Esta sesión Está programada Para las once Horas Y en ella Se prevé Que algún ministro O ministra Le dará algunas Palabras de bienvenida Enseguida Le impondrán La toga Y después Lenia Batres Guadarrama Estará emitiendo Un mensaje En eso consiste Esta sesión solemne Se espera que dure Alrededor de aproximadamente Una hora Pero aquí la nota Sin lugar a dudas Será Que es lo que va a decir Lenia Batres Durante su primer mensaje Ante los ministros Ya que hay que recordar Que cuando fue el proceso Para seleccionar Al ministro Que va a ocupar El cargo Que tenía Arturo Saldiva Bueno pues ella Siempre fue en contra De lo que han estado Señalando Los propios ministros Les ha pegado Les ha tirado Ha señalado sobre todo El dinero Que ellos ganan Ella incluso Ha dicho Que el primer sueldo Ella no va a aceptar La cantidad Que sea superior Al sueldo del presidente Y en caso de que le dé La contraloría De la Suprema Corte Entonces ella misma Hará ese depósito También habrá que ver Si más adelante Habrá alguna conferencia Algún acercamiento Con los medios De prensa Yo dudo mucho Que así sea Lenia Batres Con los medios De comunicación Para dar a conocer Algunos puntos Sobre esta situación Pero bueno Todo esto será A partir de las 11 de la mañana Habrá un ligero operativo Por parte de la Secretaría De Seguridad Ciudadana Alrededor de lo que es El alto tribunal Ubicado aquí En el centro histórico Y nosotros estaremos atentos A todo lo que ocurra A partir de las 11 de la mañana Gracias Juan Antonio Buen día Gracias Buenos días El gobierno de Estados Unidos Reabrió esta mañana Los cruces fronterizos De San Isidro En California Y el de Lukeville En Arizona Que habían permanecido cerrados Debido al alto flujo De migrantes Más tarde Serán reabiertos Los cruces de Eagle Pass En Texas Y el puerto de entrada Peatonal de Morley En Arizona Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza en 17 pesos Con 6 centavos Lenia Batres Ministra de la Suprema Corte De Justicia A partir de hoy Germán Bueno pues yo soy Miembro de la Barra Mexicana De Abogados Con mis cuotas Al corriente Este entonces Y suscribes Sí Y suscribo Que le exijo imparcialidad Como lo dijo bien De Yanira Ahora Ahora Lenia Batres Pues bienvenida Legítimamente está Conforme a la Constitución Ella Ha dicho que La austeridad Entonces yo quiero saber Si el equipo Que tenía el ministro anterior Lo va a mantener Y si le va a mantener Al equipo Se le llama ponencia A todo el equipo De proyectistas De ayudantes De 30 personas Que libremente eligen No por carrera judicial Que libremente eligen Los ministros Les va a mantener Sus condiciones laborales Les va a mantener Sus conquistas laborales Le va a mantener Su seguro De gastos médicos Quiero saber yo Si se los va A mantener O se los va A quitar Anticonstitucionalmente De entradita Eso Al equipo De trabajo Que tenía el ministro Anterior En su asiento Le va a mantener A su equipo De trabajo Y le va a quitar O no Sus conquistas Sus condiciones laborales De manera Anticonstitucional Si va a llegar Con su propio equipo De trabajo Escupiendo la constitución La ministra Batres Y una vez Yo voy a querer saber eso Si va a nombrar A Netzaí Sandoval Hermano de Eréndira Sandoval Coordinador De la De la De la ponencia O no Eso ya Eso ya lo veremos No lo sé Entonces Yo sí Con toda Claridad Lo digo Y No sé quién Vaya a contestar ahí Porque siempre Alguien Algún ministro O alguna ministra Le da la bienvenida No sé No sé si sea la ministra Que ha plagiado tesis Dos tesis La que le dé la bienvenida Yasmín Yasmín Esquivel Que ya cumplió un año Y al parecer la libró Bueno Hace un año Estábamos en ese tema La UNAM dijo Que ni Claudia Sheinbaum Ni Xochitl Galvez Habían plagiado Pero dejó Esto en veremos Y el poder judicial Está en veremos Este asunto Entonces No 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 la ha librado En el poder judicial A lo mejor Ella es La que Le da la bienvenida Con sus tesis Plagiadas A La Ministra Que legítimamente Sí Hay que decirlo Legítimamente Puso El presidente López Obrador ¿Algo más sobre esto? No No, no, no Digo A mí me queda Nada más la duda Si efectivamente El equipo Del ministro Saldívar Pues no se va Con el ministro Saldívar No se fue por ahí Porque hubo una disposición De la propia corte Donde le limitaban El equipo de trabajo Se lo redujeron Incluso el de seguridad Y él Pues se lo llevó No, de seguridad Me queda la duda De seguridad Sí, yo amo Del equipo Del apoyo De trabajo Sí, sí Le quitaron Secretarías Le quitaron apoyo Sí, sí, claro Sufrió una merma ahí Me queda la duda Quizá te refieras A las posiciones A las que tiene De hecho Que son un grupo Amplio de gente Y si les va a mantener Sus condiciones Concretamente Si le va a mantener Su seguro de gastos médicos Si le va a mantener Sus condiciones laborales Que tenían Con el ministro anterior A la ministra Eso es lo que yo quiero saber Porque si se las quita Va a empezar Escupiendo la constitución Bueno Bueno, a ver Nada más estos datos Jaime Anchustegui Buenos días Me sorprendió Yo estaba afuera Pero estuve siguiendo La información Cuando El gobierno La secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez Informó Que era típico El número de personas Secuestradas 30, 31, 32 En este hecho Que conmovió El hecho El secuestro El 30 de diciembre Vamos a entrar Germán Al discernimiento Entre si Fueron secuestrados O los tenían retenidos En una casa de seguridad Porque unos fueron Tomados Por los grupos criminales Y otros por Polleros Como si los polleros Fuera ¿No? Sí Presentaran declaración Mensual Ante el SAT Pero Unos datos Jaime Anchustegui De los números Del volumen De personas Que son Retenidas Privadas De su libertad Secuestradas Masivamente Nada más O que han sido En los últimos meses Ciro Senador Muy buenos días Efectivamente Hicimos una revisión Muy rápida De todos los casos En los que el Instituto Nacional de Migración Utiliza la palabra Rescatadas Y en los últimos Cinco meses Encontramos 21 casos De supuestos Rescates Masivos 21 casos Desde agosto A ver Rapidísimo Empezamos en diciembre 12 de diciembre 102 en Oaxaca 155 en Paredón, Chiapas 87 en Huehuetán, Chiapas 162 en Coatzacoalcos, Veracruz 246 en la Ciudad de México 69 en Jalapa 123 en un trailer En San Luis Potosí 20 en Playa del Carmen 130 en un camión En Veracruz 16 en Tlaxcala 98 en San Luis Potosí 178 en Veracruz 125 en Oaxaca 130 en Ciudad Acuña, Coahuila 137 en Veracruz 231 en Puebla 61 de nuevo en Puebla 126 en Veracruz 265 en Oaxaca 491 en Puebla El 4 de agosto Con eso concluimos Repítenos el lapso El lapso es Desde el 12 de diciembre Bueno, desde el 4 de agosto Hasta el 12 de diciembre Del año pasado Y si hubieras Si tuvieras tiempo Y si hubieras Julio, junio Los últimos 12 meses La cifra sería altísima Es una tragedia Es una tragedia Es una tragedia El venir huyendo Escogimos las condiciones Exclusivamente Que incluyan tarjetas Del Instituto Nacional De Migración Y todas utilizan La palabra rescatados Es decir Escogimos las cifras oficiales No fuimos a otro punto Es un fracaso Y es un Gracias Jaime Y no han rescatado Y falta un rescatado El director del Instituto Nacional De Migración El responsable De 39 muertos Quemados En Ciudad Juárez Que está rescatado Hace ya casi un año Hace ya casi un año Rescatado Impunemente En la Secretaría De Gobernación El rescate Que es la cereza Del pastel De lo que acaba de decir Anchusteki ¿Qué ha dicho el presidente Esta mañana Sofía Buenos días Feliz año Buenos días ¿Pinta bien para ti el año? Sí, sí, sí Bastante bien Feliz año senador Qué bueno verlo tan serio Aquí estamos Qué barbaridad No, aquí no pasó nada El presidente López Obrador Le preguntan ya Sobre el tema De los migrantes Lo primero que dice El presidente Es que Se actuó Estamos trabajando De manera coordinada Con Tamaulipas Dice el presidente Porque en Tamaulipas Hay un muy buen gobernador En Tamaulipas La gente decidió Y se dedica Unos minutos A hablar de lo bueno Que es el gobernador Américo Villarreal Estuvo pendiente De este caso Se actuó rápidamente Politiquería Las autoridades locales La Fiscalía del Estado También la Guardia Nacional Y empieza a criticar A los periódicos Que dicen Que no se rescataron Sino que fueron liberados Dice el presidente Que fue una serie De factores Que se intervino pronto Que estaban Todas las autoridades Trabajando Que también ayudó El sensacionalismo El que se difundiera Tanto la noticia Dice El presidente López Obrador Y que ya se les están Tomando las declaraciones A estas personas Muy grandes Y los Estabas anotando ahí Los 264 De Cuatzacoalcos 246 En la Ciudad de México Y todos ellos también La serie de Y lo primero Que vuelve a hacer El presidente López Obrador Es Su politiquería ¿No? Ah, pero fue en Tamaulipas Y en Tamaulipas Y hay un buen Gobierno Una tragedia Una Pregúntenle A esas 30 32 personas Lo que debieron Haber sido Sus días Estas Sus horas 72 96 horas Detenidos Por estos grupos Criminales Pregúntenles Cruzando El territorio Mexicano Un territorio Sobre el cual Supuestamente La autoridad Debería Procurarle Seguridad A los habitantes Pero Pues un gobierno Que desertó De la tarea De darle seguridad A sus habitantes Puede decir Cualquier cosa Como lo dice En las mañaneras Esto se da En el marco De que Vino Mallorca El secretario De seguridad De Estados Unidos Y vino Antony Blinken El secretario De Estado De los Estados Unidos Y pidió Fortalecer El muro Así tal cual Esto En este marco Se dio la semana pasada El muro policiaco El muro policiaco El muro del garrote El muro de Trump Que ahora pide Biden Que es el mismo muro Y el presidente Rapidito Inmediatamente Deshizo la caravana Que venía de Chiapas Algo se ha deshecho Que esas caravanas Nunca van más allá No pasan Pero Al mismo tiempo En ese marco El presidente Le hace caso A los Estados Unidos Y en ese marco El presidente Rapidito Ha entrado más Antony Blinken Que el Senado De la República Que los senadores De la República Palacio Nacional Y por supuesto No se diga ya El embajador De los Estados Unidos A dar Instrucciones O como quieran A decirle A México Como se comporte En materia De migración De manera Indigna Y violentando Los derechos humanos Y a todos Los traficantes De personas Que son los polleros O que son los coyotes A todos los traficantes De personas Abrazos Como a los delincuentes Abrazos Porque Y aquí Hasta hay que agradecerles Que en Reynosa Ellos Soltaron a 31 personas Como lo dijo Bien Feregrino Hay que Hay que agradecerles ¿Fue una suma De factores? ¿O qué? ¿Cuál fue el término Que usó? Fue una serie De factores Y acaba de repetir Que como había Un despliegue Muy importante Por eso liberaron A estos Migrantes Que tenían En un lugar Retenidos Pues sí Pero pues ya vemos Que no puede haber Un despliegue Muy importante En el resto Del territorio En fin Bueno ¿En qué más Ha estado el presidente? Habló Rápidamente Sobre los conservadores Que están muy enojados Dice el presidente Por eso hablan Del precio de la gasolina Por eso hablan Del secuestro De los migrantes Y Octavio ¿Deberían estar hablando De qué? Y Octavio Romero Europeza De Pemex Anunció que el 31 de enero Empieza a producir Dos bocas ¿Otra vez? Sí ¿El 31 de qué? De enero Unos Poco más de 200 mil Barriles diarios Va a estar produciendo Según Romero Muy bien ¿Algo más senador? Nos tenemos que ir Nada Eso de la actitud De derrota Y eso de que el presidente Se enoja Está en actitud De derrota El presidente Las encuestas No me dicen Me dicen más El discurso De odio Del presidente Y la actitud De derrota Del presidente Que las encuestas Cuesta Para los Santos Reyes Gracias Germán Nos vamos a pausa Volvemos Salir a la calle Sin miedo Ahora es posible En este barrio De Guayaquil Rory Sángster Y sus vecinos Bloquearon El paso Con estas rejas Exigimos Exigimos Obviamente Los repartidores Su identificación Tratamos De hacer un alto Comunicamos Que también Hay niños jugando Las pusieron Sin permiso De pura desesperación Las autoridades Poco hacen Para atacar La violencia Que los rodea Las amenazas Y los robos armados Dicen Mi hija Le estaba Forcejeando Con el ladrón Ahí quitándole La mochila Pero el ladrón Ya le había dicho Dame la mochila Porque si no te disparo Y cuando yo me asomo Le digo ¿Qué pasa? Le grité de allá ¿Qué pasa? Le digo Y el ladrón Ahí soltó Y se fue Que un día Entre semana Once y media De la noche Escuchamos disparos Y nos despertamos Asustados Salimos a ver Qué pasó Y era de que Habían tratado De robar un vehículo Que se estaba parqueando Justamente Es triste Enjaularnos La tristeza Porque yo solía Caminarme Para llevar Venida a las aguas Y yo salía Con tranquilidad Pero ahora Tiene Ahora es difícil Eso nos causa dolor Guayaquil Se enjaula Y no solamente En el barrio Urdenor 2 La policía Advierte Que el crimen Organizado Hace de la capital Comercial de Ecuador Una ciudad Cada vez más Peligrosa Más de 2 mil Personas Fueron asesinadas Este año Para el comandante De policía Las rejas No bastan Las ciudades Amuralladas Pierden No solo En la estética Sino en el mismo Sensación Que da No de seguridad Sino de inseguridad Porque encontramos Ciudades Amuralladas Con puertas Cerradas Rompiendo Una garantía Principal Que es El libre Tránsito Según el jefe De policía Las bandas Criminales Se profesionalizan Cada vez más Hemos visto El origen De muchos Esos explosivos Que son Utilizados Para la minería Pero aquí Están siendo Utilizados Para amenazar Y las armas De fuego Como decía El poder De fuego Que tienen Estas bandas Ha cambiado Mucho Antes Eran armas Blancas Armas Artesanales Ahora tenemos Armas De tipo Industrial La necesidad De protegerse De la inseguridad Ha hecho florecer Algunos negocios Como los talleres Que blindan Vehículos Con precios A partir De 10 mil Dólares La demanda Se ha disparado En un 100% En el taller De Misha El Ávila Sus clientes Van desde Empresas Hasta familias Y el asegura Examinarlos Con lupa Nuestra intención Es solamente Blindarle A los buenos No a los malos Pero La industria Del crimen Organizado Actualmente Se cubre Muy bien Los pasos Entonces No podemos Realmente Saber Si hay algo Malo Atrás De todo Esto Porque No tiene Nada Que nos Salte A la duda De que No es una Persona Adecuada Para brindar Los vecinos Del barrio Urdenor 2 Se han visto Enfrentados A la ciudad En los tribunales Les pedían Retirar la barrera Pero esto Los ha unido Más Nosotros Tenemos Como le digo Una estructura De seguridad Se podría Decir así Entre vecinos Que si alguien Llega a pasar algo Tenemos la mejor Fuerza policial Que puede ser Todas las señoras Señores Vecinos Niñas Niños Perros Gatos Que si se llegan A meter con uno Nosotros salimos Esa es la mejor Fuerza que puede haber Las rejas Siguen ahí Intentando cerrarse Ante la inseguridad En una ciudad Sacudida Por la criminalidad Elvis Presley Aquí por la mañana Porque Se dio a conocer Ayer Que están trabajando A través de la inteligencia Artificial Para traer De regreso A este cantante Estadounidense Porque Dicen que han estado Trabajando ya Revisando Muchísimos Videos De sus conciertos Muchísimas Imágenes También Que le fueron Tomadas A Elvis Durante Pues Su vida privada Que esto Va a ser A través de un Holograma En un concierto En Londres A finales De noviembre De este año Este sería El primer concierto De Elvis Presley A través de un Holograma Creado a través De la inteligencia Artificial Y bueno El objetivo Pues es que se presente También en Las Vegas En Berlín En Tokio La empresa En el Foro Sol En el Foro Sol Posiblemente Si no Todavía Las únicas Los únicos lugares Que se han dado a conocer Va a ser Primero en Londres A finales O más bien En noviembre De este año Estarían contemplando También Las Vegas Berlín Y Tokio Y esto Bueno Es una empresa De allá De Londres Que ya llegaron A un acuerdo Con la empresa Que se encarga Pues de todo El material De Elvis Presley Así es que pues Una buena noticia Para todos los seguidores De Elvis Que lo podrán ver Una vez más O varias veces más En diferentes conciertos A través De la inteligencia Artificial Esto es A finales De este año En noviembre De este año Yo me imagino Que pues más adelante También se van a dar Quizá otros lugares Y las posibles Fechas ¿Te acuerdas? Que bueno No es la primera vez Que hablamos De el uso De la inteligencia Artificial Por lo menos En esta parte De la música A mediados Ya para finales Del año pasado Escuchamos aquí Una canción Con Celia Cruz Con la voz De Celia Cruz De la cubana Celia Cruz Entonces bueno Ahora se da Se da a conocer Pues este primer Concierto De un holograma De Elvis Presley En Londres En noviembre Del 2024 Así es que pues Todos los que quieran Asistir Pues a este Concierto O alguno de los otros En Estados Unidos En Las Vegas En Berlín O en Tokio Pues para que estén Atentos A lo largo de este año Que seguramente Reitero Pues se van a dar A conocer Más fechas Depende de De cómo les vaya Que esta empresa Ya llevó a cabo Otros conciertos Del grupo ABA Que les fue bien Que ellos habían Programado Pocos conciertos Sin embargo Por la respuesta La gente Tuvieron más conciertos Entonces bueno Seguramente Les va a ir Bien En esta ocasión Y bueno Estaremos dando cuenta Aquí Aquí por la mañana Y cambiando De tema Allá En el Vaticano Se está Dando a conocer Que O más bien El Vaticano Está Ratificando Que no es una herejía Permitir Que la Iglesia Católica Bendiga A las parejas Del mismo sexo Después de que bueno Varios obispos De diferentes partes Del mundo Se opusieron Una vez que Se dio a conocer Esta decisión Por parte Del Papa Francisco Hace también Unas semanas Y bueno Nosotros con esta Información Nos vamos a una pausa Y regresamos Con muchísimo más Aquí por la mañana Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana 910 Lourdes Ciro El 30 de noviembre El 30 de diciembre Perdón Más bien Hace apenas Unos días El sábado Sí El sábado Se informó Que a finales De enero Se van a reabrir Las últimas 6 estaciones 6 de las 20 estaciones De la línea 12 del metro Que quedan Por reabrir Después del colapso De una de las estaciones En mayo Del 2021 Sobre este tema Hablamos Varias veces Con el líder Del sindicato Del metro Con Fernando Espino Pues que nos contaba Cómo iban Los trabajos Si ellos estaban Participando Si era seguro O no Que se volviera A utilizar Esta línea 12 del metro Y bueno Ahora lo tenemos En la línea Pues para preguntarle También Ciro Porque son 6 estaciones Las que faltan Y bueno El jefe de gobierno De la Ciudad de México Dijo que se había terminado Ya la obra civil Pero que comenzaban A partir del 30 de diciembre A partir del sábado Hacer estas Pues pruebas Las diferentes pruebas Que se le tienen que hacer A los trenes Pues para determinar Si es segura Y si si se reabre Finalmente En unos días Por parte Si se reabre Están dadas Todas las condiciones Para reabrir Ya en su totalidad La línea 12 Del metro Fernando Espino Gusto en saludarlo Buen año Fernando Buen día Buen año Que sigan los éxitos Felicidad y salud Ciro Lourdes Gracias por el espacio Mira Técnicamente Está en posibilidad En posibilidad De reabrir Las 6 estaciones Que quedan pendientes Seguramente En la primera semana De febrero De este año Fecha que Dará a conocer En su oportunidad El jefe de gobierno De la Ciudad de México Y también la autoridad Del sistema De transporte colectivo Para esto Ciro Lourdes Se tienen que cumplir Con los requisitos De llevar a cabo Las pruebas estáticas Con resistencia Que es Colocar trenes En puntos Específicos Con la finalidad De detectar Si hay algún desplazamiento Y afortunadamente Hasta la fecha Vamos bien No tenemos ningún problema Y nos falta también Por llevar a cabo Las pruebas dinámicas Con los trenes Incluyendo ya Toda la línea 12 Y también La marcha en vacío Que no Hemos tenido oportunidad De hacer estas pruebas Con la simulación Del peso Del peso De los usuarios En esas condiciones Está La línea 12 Ciro Nosotros Técnicamente Recomendamos Que sea A partir De la primera Semana De febrero Con la Intención De cumplir Con todos Los requisitos Necesarios Para seguridad De la circulación De los trenes Con los usuarios Y seguridad También De los trabajadores Que laboramos En esta En estas áreas Y de acuerdo Con las Con las pruebas Que ustedes Están haciendo A estos trenes O a estas Seis estaciones ¿Será seguro Utilizar estas Seis estaciones Del tramo Elevado Que faltan Por reabrir En la línea 12 Sí Mira Se han hecho Los trabajos Por gente Experta Técnicos Altamente Especializados Y Creo que No hay duda De su Profesionalismo De su trabajo Y están En condiciones De llevar a cabo La apertura De las Seis estaciones Que es Tláhuac Tlatengo Eh Eh Nopalera Olivos Tezonco Y Zapotitlán Creo que Estamos en las Condiciones De llevar a cabo La reapertura De las Mismas Bueno Pues ojalá Si sea Fernando Serán Prácticamente Tres años Si se da En febrero El accidente Fue En mayo El 3 de mayo 3 de mayo En mayo En mayo En mayo Serían La enorme cantidad De personas Que necesitan Ese transporte Este funcionando Y muy bien Este tramo De la línea 12 Nosotros consideramos Que se va a dar Con mucho éxito Ciro Y eso es lo que esperamos Todos los trabajadores Y los usuarios Que están ya Ansiosos De que se reabra Este último tramo De la línea 12 Y nos dice Que esto se daría O que ustedes Están proponiendo Que sea A partir de la primera Semana De febrero Lo harán Con la finalidad Lourdes De que podamos Hacer las pruebas Dinámicas Y las pruebas En vacío Que es Simular El peso De los usuarios En la circulación De los trenes Tendríamos Pues prácticamente Todo este mes Para llevar a cabo Las mismas Que esté Tiempo suficiente Con la finalidad De dar una garantía A los usuarios Sino precipitarnos Con las fechas Políticas Y tomar en consideración La opinión De los técnicos Que es Pues lo más Viable Lo más aceptable Con la finalidad De cometer Menos errores Y estarían contemplando Que esta reapertura Se dé de manera normal Es decir Que haya los trenes Que debería haber En esta línea O piensan Que en un principio Haya menos trenes Y después Irles sumando más No Los trenes Están completos Nada más Que algunos Se quedaron En la parte oriente Otros en la parte Poniente Por el incidente Que se dio Pero los trenes Están en perfectas Condiciones Se les está dando Mantenimiento En este caso Preventivo Y están en condiciones De circular En cualquier momento Que se De la apertura De la línea En su totalidad Gracias Fernando Buen día Al contrario Muchas gracias Mucho éxito Ciro Gracias Igual Gracias El líder De los trabajadores Del sindicato Del metro Febrero Dice Pues Febrero Ciro Sinal Dice el gobierno De la fe México Unos días Antes Pues como sea Será revierta Así con todos Los retrasos Pero como tú Dices una y otra Vez Las palabras Cuentan Y las palabras De este gobierno Finalmente nunca Se pudieron cumplir Por una falla De Que será De cálculo Por falla De no haberle preguntado A los especialistas Por haberse apresurado Por tratar de aventurar Cómo enfrentar La muerte De 26 personas Como sea Tú decías bien Un año Y pasó otro Y prácticamente Va a pasar otro Y ahí estará De regreso La línea 12 Del metro Mayo Digo febrero Pues de aquí a mayo No falta absolutamente nada Pero pues hay que decirlo Una vez más Que no pudieron cumplir La palabra De regreso Bueno La presidenta del INE Agulopeta Dio a conocer ayer Un pronunciamiento Ya en la noche Si lo tiene que ver Justamente con Pues con el año 24 Porque el año electoral Ha comenzado Ya hace pues varias semanas De hecho las precampañas Han terminado ya Para varios estados El día de ayer Y dice que este año El INE se prepara Para organizar El proceso electoral Más completo Que haya tenido lugar En México Con el mayor número De cargos Y son 20 mil 375 Los cargos Que se van a poner Pues a discusión De la ciudadanía El día 2 de junio Y elecciones Por supuesto Concurrentes En los 32 estados Dice Es importante El acompañamiento De los medios De comunicación Va a resultar Fundamental Nos va a permitir Mejorar Dice ella La calidad De la información Que reciban Las y los mexicanos Por su conducto Promover una ciudadanía Más participativa Más competitiva En fin Este proceso Dice Los medios De comunicación Insiste En un párrafo Más adelante Tienen dos tareas Imprescindibles En primer lugar Coadyuvar El libre tránsito De la información Y las propuestas De las candidaturas Y en segundo término Ser instrumentos De vigilancia Del ejercicio Del poder Ojo Más bien Veamos hacia otro lado Miremos otro lado Bueno Vamos a pausa Estamos por la mañana Arroba Ciro Gómez L En nuestra cuenta De X Facebook Instagram Ciro Gómez Leiva Nuestro canal De YouTube Ciro Gómez Leiva Oficial Cuentas de Grupo Fórmula Arroba Radio Guión Bajo Fórmula Facebook Radio Fórmula Instagram Y Treads Radio Fórmula MX YouTube Grupo Fórmula Nuestro portal Para que nos visite Radioformula.com.mx Y si quiere llamarnos 55 52 7 9 Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 925 Sofía Ciro Le preguntan al presidente López Obrador Con motivo de los 30 años De la aparición pública Del ejército zapatista Liberación Nacional En Chiapas Las críticas que han hecho Por la situación de inseguridad En el estado El presidente López Obrador Dice que sí Que sí Hay cárteles En Chiapas Pero que es uno de los estados Con menos violencia Y le dice al STLN Que pues que hagan ellos Una valoración crítica Una reflexión De estos 30 años Porque dice Ellos decidieron No apoyar A la transformación Y nuestras diferencias Son notorias Con el STLN Dice el presidente Bueno ¿Qué más Manuel? Bueno pues El Muchos comentarios Sobre cómo se ha interpretado Lo que nos están Pues mandando Así como comentarios El presidente De si sí aceptó Que fueron liberados Los migrantes O no No lo acepta como tal Más bien se burla De la palabra liberación Precisamente Dice Le dictaron la cabeza La reforma O le dictamos La cabeza La reforma Y él termina Hablando Como bien te reportaba Hace un rato ya Sofía De varios factores Y nos dicen Bueno Esos varios factores Podrían Inferirse Quizá como que Hubo alguna negociación Por parte de fuerzas federales Del gobierno del estado Para liberarlos Pues lo que sea Lo que sea No ha dado muchos más detalles Con esta idea De que se está respetando El debido proceso Con esta idea De que están declarando Pues 31 Porque el 32 Aclarado por las autoridades Supuestamente hasta ayer Es un bebé Por eso se cuenta 32 31 estarían declarando Cruzándose todos los datos De fotografía Y de imagen De cuando fueron No solo secuestrados Sino ahora Pues liberados Pues en algún momento A ver si no Más bien se desvanece La información Y ahí queda ¿No? Para ya no dar más información Que es mucho lo que pasa Con esta administración ¿No? Humberto Ya que andamos Alrededor de esos temas Feliz año Feliz año Qué gusto verte Hola Manuel Feliz año Humberto Feliz año Pues miren El asunto es de que Este fue un secuestro extorsivo No es de que El cártel del golfo Que es la organización Delincuencial Que gobierna Criminalmente Esa parte del país Y más que criminalmente Cobra A los migrantes Tres mil dólares Por persona Que pasa Y eso es algo Que nosotros documentamos Cruzando el río Hace un par de años El negocio De la extorsión Funciona Entre otros principios Con que no existan Excepciones Todo mundo Debe de pagar Segundo Los migrantes Que entran Al circuito De esa parte Del país Que es el noreste Deben de saber Que están sujetos A una situación De extorsión Tercero No están descritos Los mecanismos De liberación Mediante un operativo Por el cual Se haya establecido Un cordón De aseguramiento El uso De armas De fuego O no La puesta A disposición De personas Que participaron En ese plagio Masivo Así de que Se trató De una liberación Que no debe De ser atendida A las buenas Conciencias De los delincuentes El cartel Del golfo Que se caracteriza Por su brutalidad Contra los migrantes No olvidemos Que esa es la zona En la que ocurrió La tragedia De San Fernando Hace algunos años Entonces es un asunto De extorsión Porque este país Se llama Mextorsión Y cuando decimos Que la delincuencia Le cobra piso A todos Si nos referimos A que lo hace Desde una persona En un mercado público Digamos guerrero Porque es en donde Estábamos Hace unas semanas Y a donde debemos De regresar Porque en el municipio De Taxco En el norte De Guerrero Siguen secuestradas 12 personas 12 trabajadores De limpia Sin que al parecer Al presidente Le ocasione mención En su mañanera Bien Cuando decimos Que es desde la persona Que vende gorditas En un mercado De Guerrero Hasta el presidente Municipal Cuyo alcalde De Taxco Aquí ha vuelto A amenazar A la prensa Aquí en este mismo Programa Bien Vayamos ahora A lo que dice El mismo narco Porque hemos tenido Una vuelta delincuencial En este sexenio En el que ya no debemos De referirnos A la gran delincuencia Organizada Como el narco Esto es extorsión Esto es una extorsión Y vamos a ver Como lo dice Un narcotraficante En el municipio En un municipio Costeño De Guerrero ¿Narcotraficante? En un narcotraficante A ver Vamos a poner Un testimonio En el que nos dice El heredero De una de las familias Históricas De narcotraficantes Sembradores De amapola Y marihuana De Guerrero En donde se encuentran Ya con que Un poder avasallante Que no siembra Amapola Que no siembra Marihuana Cuya única inversión Es pagar Sicariato Y sobornos Con el apoyo Según esos Narcotraficantes Pagaron autoridades De Guerrero Para que se pudiera Establecer Un dominio Sin problemas Basado En la complicidad Con las autoridades Un gobierno Basado En la extorsión Al que esas familias De narcotraficantes Históricas Se opusieron Con este resultado Muy bien Muy bien Vemos a un hombre Con pistola En el cinto Y tigre al lado Estamos en guerra No ha habido ninguna plática Ni una tregua de arreglo Con nadie Ahorita estamos en guerra Está en guerra Con la familia Michoacán Sí Nosotros ya hemos llamado La paz Hemos visto la forma De que vemos La forma de que intervenga El gobierno O directamente Con la familia Michoacana Decirles que nosotros Pues no queremos problemas Pero pues hasta ahorita No ha habido nada ¿Esta es una guerra Del narco Contra la extorsión? Narco contra la extorsión Que no nos gusta La extorsión Es de cuenta Porque nosotros Nos dedicamos A la siembra de amapola De marihuana Como le digo Ahorita ya no es rentable Nos dedicamos a la ganadería ¿Y se niegan a la extorsión? Nos negamos Oiga rotundamente A la extorsión Y no nos gusta El secuestro Aquí Porque ellos vienen Secuestrando Extorsionando Cobrando cotas Es lo que se dedican Bien Hace algunos años La familia Michoacana Llegó a la costa De Guerrero Y estableció Un acuerdo Con los narcotraficantes Originarios Que antes Estuvieron Involucrados En los procesos De guerra sucia Caciques Que no solo Hacen amapola Y que no solo Hacen marihuana Que hacen ganadería Que hacen coco Que hacen Una serie de cultivos En la parte baja De Guerrero Porque es una tierra Prodigiosa La parte alta También lo es Que tienen los recursos Madrederos Y en toda esta dinámica De guerras Ha resultado La muerte De los siete jóvenes Que conocimos En el Durazno Luego de romper El pacto criminal Con estas familias De narcotraficantes Históricas Porque se negaron A que la familia Estableciera Una situación De extorsión Fueron bombardeadas Estas familias De narcotraficantes Y por familias Me refiero No solo a sicarios No solo a personas Que estaban En el monte Sembrando drogas Lo que han dejado De hacer Como consecuencia Del nuevo mercado De las drogas También a sus hijos También a sus hijas También a sus mujeres También a sus viejos También a las personas Que no tienen que ver Con el negocio También a las personas pobres Sigamos viendo la entrevista Estamos viendo un adelanto Ciro Vamos a desarrollar La situación En los días A ver Venga A cobrar cuotas De todo De todo De todo Ganado El coco El mango Ya ve que aquí manejamos Todo lo que es Cosecha Coco Mango Este La ganadería El pescado Porque prácticamente Tenemos una cooperativa De pesca En el puerto Vicente Me deja preguntarle Con franqueza Jefe Con franqueza Y con respeto La heroína La heroína Pues ahorita Ya ve que tiene mucho tiempo Que la heroína Ya no se siembra Ya la amapola La amapola Ya no se siembra Ya no se maneja Por aquí Porque le tumbó El comercio El fentanilo Ya la amapola Ya no es rentable Para sembrarla Ya no siembran La gente Ni marihuana Ni amapola Ya se terminó Eso ¿Por qué la marihuana No? Pues ya ve que también No anda el precio Por los suelos Anda ¿Qué? 250 300 el kilo Ya no conviene ¿Cuánto? 200 300 pesos el kilo 300 pesos el kilo 300 pesos Y con el mismo riesgo Con el mismo riesgo De que si te agarra El gobierno Pues te lleva a la cárcel Pues la marihuana Ya se dejó de cultivar Aquí ya Y los gringos La legalizan Y los gringos La legalizan Y ellos sí Se llevan el motín Y nosotros aquí Pues prácticamente Nos quedamos sin nada Ok A ver Regresémonos al asunto De la heroína Se está sembrando todavía Amapola Se sigue destruyendo ¿Es muy poco? Es muy poca ¿En cuánto se está pagando El kilo de goma? El kilo de goma Ahorita lo están pagando A 5 mil pesos Cuando valía 32 mil pesos Ah se le estoy hablando De en el 2017 32 mil pesos El kilo ahorita Está pagando A 5 mil pesos Estamos en Petatlán Guerrero Donde antes de irnos De las vacaciones De sembrinas Vimos cómo se arrojaban Drones A población civil ¿Está esto haciendo La familia michoacana Solo con su capacidad Económica? Esta es una respuesta En primera persona Y evidentemente Es una versión Pero al menos Es una versión Que está Al frente del conflicto Vamos a ver Por esta vez Este adelanto No vamos a espoilearlo Mañana lo vamos a desarrollar Mejor Bueno Muy bien ¿Quieres escuchar Un último pedacito? Ahora que regresemos ¿Alcanzamos? Ahora que regresemos Ahora que regresemos Del corte Escuchamos Ese último pedacito Vamos a pausa 9.35 Volvemos Por la mañana 9.40 Concluimos Humberto Bien El presidente Ha dicho En Palacio Nacional Le dijeron Al presidente Que habría Policía estatal De Tamaulipas Relacionada Con el plagio De los migrantes Y ese es uno De los problemas Vamos a ver Este último Pedacito De la entrevista Que por hoy Vamos a poner Con un integrante Del narcotráfico Al que ya no le vamos A llamar De la misma manera Que la extorsión Porque en el Me extorsión De López Obrador Ha habido Un brinco Cualitativo En la delincuencia Organizada Y en la manera En que se esclaviza La gente Ya dijo Este hombre Saco la bandera Blanca De mi parte No existe El machismo Por delante Señor Señor Fresa Señor Pez Sentémonos Pongamos a la gente Por delante Mujeres y niños No Yo le dije A este mismo Narcotraficante Si le estuvieran Haciendo esto A los hijos Del Fresa Y del Pez Te enseñé De hecho El mensaje De texto Que le puse Hoy por la mañana Ciro Señor Fresa Señor Pez Se los digo Si le estuvieran Haciendo esto A sus hijos Yo iría Donde estuviera Ocurriendo esto Lo documentaría Porque pasa Que en las guerras Con los niños Y las mujeres No Eso ya lo habíamos dicho Vamos a ver el video Justamente aquí En este rancho Fue donde nos reunimos Y llegaba Este recuerdo Más bien no recuerdo Este Fue como en el Que le digo En marzo ¿De este año? Marzo del año pasado Del veinti Del veintidós Del veintidós Cuando nos reunimos aquí Ellos llegaron Con un Con un mando De la policía estatal Le tuvimos una junta Ahí en una mesa Estuvimos sentados Platicamos Y que O sea Venía recién llegado El mando ese Lo habían cambiado ellos Hacía tres días Que habían retirado El que estaba en Cihuatanejo Y llegó él Y lo vinieron a presentar Otro mando del estatal Coordinador Que está con ellos En la parte de Tierra Caliente Y se puso las órdenes Con él Se arrimó la fresa Una camioneta Una Una T-Rex Que traía ¿De qué color? Color azul Sacó un fajo De De billetes de quinientos Pero del monto De cuatrocientos mil pesos Que se acordó Que se los íbamos a estar Pagando mensualmente Al coordinador Aquí se llenó de carros Se llenó de carros Oiga Treinta, cuarenta camionetas De pura gente entubada Entubada Encapuchada De la familia michoacana Y el señor Fresa Viendo a los tigres También No, pues sí Le gustaba Se levantaba temprano Aquí Ahí está el tigrillo Pues Avenida de los tigres Vino el pescado También el pescado Estuvo en la junta Ahora, ¿cómo se llaman Esos comandantes? Pues no lo vamos a Espoilar, Ciro Porque lo vamos a decir Mañana Porque si nombres De los comandantes Pues como que no sabe Y por supuesto Que vamos a decir Esos nombres Porque esos policías Están chingándose A la gente No importa De qué cártel sea Se están chingando A la gente Y la gente Está sufriendo mucho Ciro Y con eso Le vamos a dar Con mucho gusto Mañana le seguimos Gracias Con mucho gusto Gracias Lourdes 943 por la mañana Esta es la información Celebramos Y estamos muy contentos Porque los 32 migrantes Que estaban secuestrados Aparecieron con vida El importante despliegue De autoridades Permitió que fueran liberados Del sitio donde los tenían Aseguró esta mañana El presidente López Obrador Dijo que fueron secuestrados Para extorsionar A sus familiares En Estados Unidos A las 11 de la mañana El pleno de la Suprema Corte de Justicia Le dará la bienvenida A la nueva ministra Lenia Batres Quien comenzará Su periodo 2024-2039 A través de un comunicado La barra mexicana Colegio de Abogados Le pidió a la nueva ministra Asumir su cargo Con imparcialidad Y alejada De las preferencias políticas Que durante su vida profesional Ha respaldado La ventaja De Claudia Schumann Sobre Xochitl Galvez Creció 3 puntos En el último mes Y se consolida En 22 puntos De acuerdo con la encuesta Difundida esta mañana Por el periódico El Financiero Claudia Schumann Cuenta con el 52% De las preferencias Contra 30% De Xochitl Galvez Recomendamos Que sea hasta La primera semana De febrero Cuando se reabran Las seis estaciones Pendientes De la línea 12 Del metro De la ciudad de México Con la intención De cumplir con todos Los requisitos De seguridad necesarios Para la apertura Aseguró por la mañana El líder del sindicato De trabajadores Del metro Fernando Espino Dijo que no hay Que precipitarse Por las fechas políticas Porque todavía Se tienen que realizar Las pruebas técnicas En los trenes En estos momentos El dólar interbancario Se cotiza en 17 pesos Con 4 centros Sofía Le pregunto a una reportera Al presidente López Obrador Le dice que hay versiones En medios locales En Tamaulipas Que afirman que Policías estatales Habrían bajado A estos migrantes Del autobús Y se los habrían entregado A integrantes Del cártel del Golfo Esto según medios locales El presidente López Obrador Dice que es la primera vez Que escucha esa versión Que no tenía ninguna Información sobre eso Y se compromete A que mañana Va a estar en Palacio Nacional ¿Y las juntas De las 6 de la mañana? Dice que no Que lo que él sabe Es que fueron camionetas Que llegaron Y se llevaron A los migrantes Que no Nadie había hablado Sobre policías estatales Pero se compromete A que mañana Va a estar Rosa Isela Rodríguez Ahí en Palacio Nacional Dando más información Sobre este secuestro De los migrantes Y posiblemente Una llamada O un enlace Con el gobernador Américo Villarreal Bueno Para seguir haciendo Politiquería ¿No nos ha mandado saludar? No, no, no No, no Bueno Será por los reyes Manuel Muchas gracias Por sus comunicaciones Te dan la bienvenida Ciro Por cierto La señora Gloria Campos Gracias Bienvenido al programa Ciro Qué bueno que estás de regreso Y hasta saludos A la señora Germán Martínez Que se bañe más seguido Con agua fría Que no sea cobarde En tu casa En tu casa Si hubo agua caliente Marcos Fíjate que sí Fíjate que sí Buen año Pero sí, ¿no? Creo que estas Las cosas lindas Que trae el 2024 Que es gas ya Este gas natural Entonces ya ni preocuparse Por pagar el recibo Nada más llega No hay que esperar La pipa Ni abrir Ya ni preocuparse Por pagar el recibo Perdón ¿Y tienes el servicio? Este Bueno, sí Es que lo domicilé Entonces El objetivo este 2024 Es bañarse con agua tibia O caliente Todos los días Ojalá lo consigas Te agradezco mucho Eso y otras cosas Y de conferencia temprana ¿Cómo pinta el año? Muy bien Para ti Bien, bien Yo estoy muy contento Ciro Yo estoy muy contento Estoy entusiasmado Y creo que va a ser Un año intenso Va a ser un buen año Sí, la verdad es que Va a haber un montón De cosas que contar ¿No? Empezamos por esta Venga La de las 11 de la mañana Ya lo habían dicho ¿Cómo es la ceremonia En donde Lene Abatrés Ya, ministra de la corte Desde que fue designada Por el presidente Entra a sus funciones De juez constitucional Poquito después De las 11 de la mañana Lo que sucede Ciro Es que ella está En la primera fila De esta sillería O de estas butacas rojas En el pleno De la Suprema Corte De Justicia de la Nación Ella va a estar ocupando Uno de los lugares De enfrente Y entonces Será llamada Por la ministra presidenta Y pasará Cruzará la herradura Y subirá justo Ya al pleno De ministros Será la única vez Que vamos a ver A Lene Abatrés En 15 años En traje de civil Porque después Justo al inicio De esa ceremonia La ministra Norma Piña Le va a poner La toga Que es un decreto Que tiene ya casi 80 años De antigüedad Le dará su credencial Una credencial En forma de pasaporte Un librillo Que se abre Al centro Trae la fotografía De la propia Ministra Abatrés Y está cruzada Por dos franjas Una color rojo Y una color verde Y le dará su pin Que es este distintivo Del poder judicial De la federación Que se ponen En la solapa Después la va a acompañar Al lugar que va a ocupar Dentro de la herradura Que seguramente Va a ser el lugar Que Arturo Saldívar Dejó libre ¿Cuál es? Pues es el primero Viendo la herradura De frente Es el primero Del centro A la derecha Ese va a ser el lugar Desde el cual Lene Abatrés Va a estar trabajando Y va a estar Pues presentando Los proyectos Que le van a tocar Ya en automático Ya tiene trabajo Digámoslo así Y el día de hoy Comenzarán esas funciones Después le tocará A la ministra Yasmina Esquivel Darle las palabras De bienvenida Es un discurso En donde básicamente Por tradición Digámoslo así Básicamente los ministros Que están en turno Frente a ese momento Hablan pues de la labor Jurisdiccional De la importancia De la toga De la representación Que implica esta En fin Un poco como valorando La labor de los ministros Y después será La propia Lene Abatrés Quien tomará Por primera vez El atril de la Suprema Corte Del pleno De la Suprema Corte Pues para ya fijar Lo que seguramente Será su posición Por los próximos Quince años El miércoles Se va a repetir Una ceremonia Mucho más pequeña Pero digamos En las mismas En las mismas líneas Cuando le den la bienvenida A la primera sala La corte está dividida En dos salas A ella le tocará Conformar la primera sala Que ve asuntos en materia Penal y civil Y pues a partir de ya La ministra Lene Abatrés Estará trabajando Muy no A las once A las once A las once En una ceremonia Que normalmente es breve Como ya lo reportaban Y después probablemente Se continúe ya con el trabajo Se continúe con el trabajo De todos los jueves Pero ella ya es ministra Básicamente lo que Lo que sucede hoy Es que entra en funciones Como jueza constitucional Muy bien Muchas gracias Feliz año Siro Feliz año Marco Silva Muchas gracias Hay que regresar a Acapulco Si O sea en realidad Están preparándose fuerte Para el abierto mexicano De tenis Que creo que es Finales de febrero Creo que en el calendario Siro Ese será Un digamos Un momento en el que Podremos valorar Desde el periodismo Si Acapulco De verdad Tiene una perspectiva Distinta A la que tenía O similar al menos A la que tenía Antes del 25 de octubre O las cosas de verdad Se están complicando Más de la cuenta Creo que esa es la fecha En el calendario Finales de febrero Cuando se reviente El primer saque Del abierto mexicano De tenis Bueno Gracias Marco Gracias Ciro Manuel Bueno ¿Dónde va a andar Claudio Shema En la vida de hoy? Está allá en Nuevo León Va a tener un evento Pues esta tarde En Apodaca A las 2 de la tarde Y un poquito después Allá en Benito Juárez Nuevo León Su segundo evento 5 de la tarde Xochitl Galvez Estará en Oaxaca En Santa Lucía El Camino Ahí va a tener Diálogos con la población Indígena Once y media De la mañana Cinco de la tarde El encuentro tradicional Que tiene ya con Militancia del PAN Del PRI Del PRD Los Ochilovers Esto en el centro De Oaxaca De Oaxaca Capital Las actividades De las tres candidatas A la presidencia De la república Javier Navarro Un plantón Frente a Palacio Nacional Quien ahora te escuchamos Te vemos un día Buen día Javier Hola que tal Muy buenos días Efectivamente Y ahora son militantes Del partido Morena Ellos del estado De Colima Particularmente De lo que es La ciudad de Manzanillo En este lugar Ellos arribaron Mencionaron Que están en apoyo A una persona De su nombre Luis Valdivia Ochoa Quien es funcionario Del partido Morena En aquella entidad Y en este caso Él ya se encuentra En diez días De huelga de hambre En el comité Estatal De ese partido Político En aquella entidad Ellos mencionan Que esta persona Hace esta huelga De hambre En apoyo A lo que es La presidenta Municipal De la ciudad De la ciudad Y también De la secretaria De la ciudad En el que Son víctimas De persecución Política En este lugar Precisamente Por las autoridades De la ciudad Ellos mencionan Que en este sitio Pues permanecerán En instalado Ya casas de campaña En donde Vencieron hasta que Hacen la misma respuesta Por parte De la presidencia De la república Van a retirarse Desde el punto Del centro De la capital De la ciudad Ciro Manuel El reporte Gracias Gracias Javier Y antes de irnos Miriam Ciro Este mensaje O estas notas A las que decía A las que se refería La reportera Cuando preguntó Al presidente López Obrador Si se está evaluando La participación De policía estatal Hemos consultado Con fuentes de seguridad Policía estatal En Reynosa Tamaulipas En Tamaulipas Relacionados con el secuestro De los 32 migrantes Hemos buscado A las autoridades Que llevan la investigación Tanto en el estado Como a nivel federal Y ellos nos dicen Nos mencionan Que desde anoche Empezó a correr Este mensaje De Reynosa Código rojo En la cuenta X Y dice Más o menos Corren a jefes De la policía estatal De Tamaulipas Que son personal Activo del ejército Por confirmarse Nexos con grupos Delictivos Hoy los generales De seguridad Pública Son los responsables Porque son los responsables De los 31 migrantes Pero esto ¿Es cierto? ¿No es cierto? Esto no es cierto Me dicen que es un fake No hay nada de cierto En esta información Me dicen que todavía De la declaración Y de lo que se ha juntado De información Pues se sigue sosteniendo De que fueron bajados Por hombres armados Algunos encapuchados Con armas largas Y los subieron A estas cinco camionetas Como fue la narrativa Como la narrativa inicial Se mantiene Por lo menos Hasta este momento Los migrantes Todavía en la mañana Se seguían Seguían declarando En las instalaciones De la fiscalía estatal Ahí en Reynosa Tamaulipas Para después determinar Su calidad migratoria Y si van a ir A Estados Unidos Toda la asistencia Que van a tener ¿Y Reynosa Código Rojo Es un medio de comunicación O es una cosa Es una red social Es una red social Que es muy conocida En la zona En donde se alerta Sobre situaciones de riesgo También se pone Alguna situación Con grupos criminales Distintos grupos criminales Pero básicamente Es de su lado Muy bien Algo más Gracias Miriam Algo más Bueno Pues aquí estamos Gracias una vez más Por sus comentarios Por sus mensajes Gracias por su Acompañamiento Por la manera En la que han estado Con nosotros Diez años Ya por la mañana Ojalá sigamos juntos En este año Once Aquí estamos Venga Ciro Venga Vamos a ver el veinticuatro Esencialmente Con el mismo equipo Bueno Digamos Con el equipo De los últimos años Esencialmente Aquí estamos Haciendo un programa Muy parecido Esperemos que un poco mejor Del que hacíamos Hace diez años Y aquí estamos Y lo más importante Aquí estamos Con ustedes Al lado Con ustedes Acompañándonos Con ustedes Empujándonos Motivándonos Gracias por estos Diez años Aquí estamos En el dos mil veinticuatro Nuestro año once Por la mañana Y por aquí No veo mañana Venga Ciro Se queda con Javier Posa Buen inicio De año Pásenla Muy bien